La presencia y el poder del canto soy El 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 canto soy Aleluya El santo, santo Los poderosos El canto soy El canto soy No hay otro El canto soy 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 Tú huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes Ninguna potestad Nada resistirá La presencia y el poder del canto soy El 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 canto soy Fue escrito, no hay otro, no le das por estar yo soy Que tanto soy, que tanto soy, que tanto soy Cuando llega Jesús Cuando llega Jesús Cuando llega Jesús Llega la paz tan anhelada para el alma angustiada Que se siente en soledad En soledad Cuando llega Jesús Le da vida a los hombres que han perdido la esperanza Y se sienten desmayados Cuando llega Jesús Cada mañana, de lunes a viernes, entérate de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo La Revista Informativa Un programa interactivo con informaciones actualizadas sobre los acontecimientos diarios en el entorno social, cultural, económico, político y deportivo Braulio Mejía, Hilario Valio, Elis de la Cruz y Carlos J. Sánchez El Tituá de la Mañana La Revista Informativa El Tituá de la Mañana La Revista Informativa Muchísimas gracias al Todopoderoso El Tituá de la Mañana El Tituá de la Mañana El Tituá de la Mañana Este es sobre su vida 7, un minuto En la Mañana Recordar que llegamos gracias a Melliza Comercial Melliza Comercial Melliza Comercial Tu tienda de verdad Informa a toda la romana y la región este del país Sobre sus grandes especiales y facilidades en precios de electrodomésticos Neveras, estufas, lavadoras, juegos de aposento, abanicos, plantas eléctricas, equipos de música, televisores y mucho más En Melliza Comercial lo tienes todo para amueblar tu casa Viernes Negro, en Navidad, Reyes Magos y hasta la viejita Belén Tres vehículos para que le lleven su mercancía de forma inmediata Estamos en Ferretería Abreu Paldez Todo lo que buscas en un solo lugar Materiales de construcción, electricidad, plomería, herramientas, madera, playwood, hierro, baño, hogar El más amplio departamento de pinturas lo encuentras en Abreu Paldez Además, somos lo pionero Muchísimas gracias también a Win Telecom que sigue junto al pueblo dominicano Celebrando 15 años conectando tu vida De inmediato vamos a pasar con la lectura A los diferentes resúmenes de noticias que nos hacen llegar cada día En esta ocasión, ustedes saben, como siempre Leemos dichos resúmenes a nombre del Dr. Neftalir Rijo Severino Un hombre que está siempre dispuesto a ayudar Y es la esperanza del Distrito 10 de Cumayaza Inicio con este resumen de noticias Acción Comunitaria RD, revista informativa Martes 14 de marzo de 2023 Llega a nombre del regidor Mártires Castro Vocal Manuel Producto Y el director de Cumayaza, Victoriano Gómez Hombre muere al ser atacado por varios jóvenes en Puerto Plata Gobernadora Jaqueline Fernández Continúa llevando la mano amiga del gobierno a los romanenses Y un video en el momento cuando muere en pleno concierto El rapero sudafricano Costa Tich Resumen de noticias Acción Comunitaria RD Para la revista informativa En la voz de Braulio Mejía A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Debo buscar ahora Lo que me envía Pocho Vamos a ver, ¿dónde está Pocho? Pocho, aquí tengo a Pocho En medios comentando de Pocho Pado Dice juez Impone un año preventivo al imputado del doble asesinato en la guayiga Dilan Ortiz Y entonces me voy ahora y consigo a Mártires ¿Dónde está Mártires? Vamos a ver Aquí está Mártires Resumen de Mártires Noticias y más para la revista informativa Llega a nombre del consorcio empresarial FIG Préstamo Fácil y sin mucho papeleos Las autoridades municipales determinaron prohibir la circulación de los denominados gagas Por calle de San Pedro de Macorís Durante la Semana Santa La Policía Nacional a través de la División de Investigación de Vehículos Recuperados Adscritos a la Dirección Regional Cibao Central En menos de un mes han recuperado más de 30 vehículos reportados por sus ocupantes como robados Dos personas murieron Un agente y un civil en medio de un incidente El hecho ocurrió cuando una patrulla policial fue a indicarle a los propietarios de un colmado Que debían cerrarlo porque el horario estaba vencido Eso fue en Santo Domingo Oeste Resumen de Mártires Noticias y más a la revista informativa A nombre del consorcio empresarial FIG Préstamo Fácil y sin mucho papeleos Y aquí finalizamos con la lectura los resúmenes de noticias que cada día nos hacen llegar A nombre de Neftal y Rijo Severín Un hombre siempre dispuesto a ayudar La esperanza del distrito de Cumayaza Ferretería Abreu Valdez en la Rafael Fernández Domínguez número 100 Todo lo que buscas en un solo lugar Materiales de construcción, madera, pintura, artículos ferreteros y mucho más Jesús Valdez sigue haciendo de Villahermosa un mejor municipio 809-813-4281-829-767-7776 Autoservicios Sánchez en la Gregorio Luperón frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Guiar Abierto de 7.30 de la mañana a 6.30 de la tarde Todo tipo de lubricantes, seguros, cambio de aceite gratis También tienen servicio de mecánica Y muy pronto chequeo y reparación del aire acondicionado de su vehículo Domingo Sánchez, su propietario Y las atenciones de Enrique Reyes el Gordo Ese sí sabe de aceite Más de 38 años de experiencia 809-556-4447 829-843-2953 Autoservicios Sánchez Sumate Materiales eléctricos y de plomería Todo lo que necesites en artículos eléctricos y materiales de plomería Con un 10% de descuento en artículos eléctricos En la misma parada de habichuelas Los mejores precios Transporte gratis y de forma inmediata Comunícate con el pequeñito Andri Cedeño Al 829-441-9399 O al 809-731-9280 Expreso Romana Asomiro Amaneciendo y premiando Para este 2023 tendremos muchos premios Muchos regalos Muchas oportunidades para todos y cada uno de nuestros clientes Asomiro Inicia desde las 5 de la mañana y hasta las 8 de la noche Con sus salidas cada 25 minutos La Romana San Pedro La Romana Santo Domingo Y Dice Versa Todos los servicios en un solo lugar Donde tú puedes hacer Tus envíos de paquetes y valores Alquilar tus unidades Y también tienes la oportunidad de ser premiado A Asomiro Contigo siempre pensando en su gente Con los mejores precios Especiales Rifas Y mucho más Madre querida Desde ahora te decimos Tú tienes la oportunidad de montarte En una pasola eléctrica nuevecita Para tus servicios Tu comodidad Y para tu trabajo Esto solo lo puede hacer La empresa que piensa en su gente La pionera Expreso Romana Asomiro Siempre contigo Continuamos con el desarrollo de su espacio La revista informativa Agradecerle a Dios Y a cada ciudadano Que estuvo preocupado Solicitando La puesta en funcionamiento Del semáforo De la intersección De la avenida Profesor Juan Bosch Con la Matías Ramón Mella Ahí en el sector De los maestros Municipio Villahermosa Gente como Randy Arias En varias veces Llamaba solicitando ese arreglo Regidores como Pedro de la Rosa Rodolfo Cordones Quien les habla muchas veces En diferentes sesiones Habíamos solicitado Que se pusiera en funcionamiento Ese semáforo Y gracias a Dios Desde ayer Si mal no recuerdo Ya está funcionando Dicho semáforo Ojalá Ahora compete Número uno A las autoridades Mantenerlo siempre En funcionamiento Y número dos A nosotros Los conductores Nos corresponde Respetar Ese semáforo Porque Repito Para eso Ha sido puesto A funcionar Ojalá Repito Se pueda cumplir Con esto Yo quiero enviar Un saludo Muy especial Para una niña Bella Hermosa Una princesa Yo no la conozco Yo no Claro Entonces ¿Por qué tú dices Que porque para mí Todos los niños Son bellos Hermosos Preciosos Merecen un trato Afable Hay que tratar A los niños Con amor Hay que sembrar amor Y respeto En ellos Para que crezcan Con su autoestima En alta Entonces Además de eso Ella es amiga De mi nieta Braileni Entonces Tiene que ser Una niña bella Así que Dashley Pérez Ruiz A lo mejor No sé si está En sintonía Pero más o menos A esta hora Es posible que ya Su madre la lleve Hacia el colegio Y si alguien la conoce Dashley Pérez Ruiz Su madre Trabaja ahí En la regional De Infote Y yo quiero enviar Un saludo muy especial Para esa niña hermosa El otro día La saludé Pero no sabía su nombre Ayer estuve por allá Y le dije a la madre Mira yo la saludé Pero se me olvidó el nombre Ella me anotó el nombre Dashley Pérez Ruiz Muchos saludos Para ti Sobrinita bella Y no se me pongan Celositos Y celosita A los demás niños Saludos para todos ustedes Ustedes saben Yo les saludo Todos los días Y la doñita No pregunté Por la doñita hoy Dancla Es todo En materiales De tapicería Tiene gomas Las telas Acolchadas Para camas Cojines De todos los tamaños Pávilo Cartoncillo Está en la Rafael Fernández Domínguez Número 10 Vía Whatsapp Contáctelos Al 849-363-3518 Dan y Clary Y su equipo de colaboradores Allá le esperan Ahora sí Vienen grande Ya en estos días Vamos a darle Entonces La Información Completa Sobre El viaje Para Turquía Así que Esté pendiente Que ya En estos días Volvemos con la promoción Para el viaje Para Turquía Ya Todo listo Con la gente De Andima Travels En consulting Que está ahí En la calle Diego Ávile Esquina Eugenio Miranda Esquina Diego Ávile En esta ciudad De la Roma Los directores De las instituciones Que se encargan De tender la mano A aquellas personas Que caen en la drogadicción Consideran que el país Necesita darle un giro A las políticas públicas Para la prevención Del consumo De sustancias Que están terminando Con la vida De hombres y mujeres Pero también De niños Niñas Y adolescentes Ayer se cumplió Un mes Desde que ocurrió La muerte Del adolescente De 16 años Esmeralda Richiez Y las investigaciones Que encabeza El Ministerio Público Aún no han arrojado Datos concretos De lo ocurrido El pasado 13 de febrero Ay Dios mío Y lo que tienen Que investigar No hacen su trabajo Déjame Después de que Su esposa Gabriela Riaza Ser sometida Quirúrgicamente Y al salir A agradecer A todos sus familiares Sin mencionarlo A él Especulándose Sobre una posible Separación Sergio Carlos Lo explicó Que son chismes Y que tras su mudanza A Punta Cana Donde reside ahora Se ha mantenido Pendiente De su pareja Además de reconocer El seguimiento Que le diera El pueblo dominicano A la situación De salud 7.13 Minutos La segunda sala La segunda sala penal De la Suprema Corte De Justicia Fue apoderada De una solicitud De extradición En contra de un dominicano Que escapó Junto a dos compatriotas Del departamento Correccional Y rehabilitación De Bayamón En el 2012 Donde los tres Cumplían condenas Que más comunidades Se reclaman acceso A un acueducto En medio De la prolongada Sequía Que azota Santiago Y otros puntos Del país Varias comunidades De las provincias La Vega Espaillat Y Santiago Se concentraron Ayer Frente a la oficina Principal De la corporación Del acueducto Y alcantarillado De Santiago Corazán Para exigir La conexión A la tubería central Y poder recibir El servicio Al país Le faltan Intensivistas Psiquiatras Y más geriatras Sí, porque los viejos Casi somos más Jaqueline El estado Te falló La muerte Un naufragio De la joven Profesional Del magisterio Jaqueline El ciano Es una noticia Que le parte El alma A la nación Y pero eso De que no hay Oportunidades Que busquen otro Eso no es verdad En verdad Así más o menos Está nuestro país Vamos ahora A viajar Veamos a nombre De Melisa Comercial La verdadera amiga Si electrodomésticos Es lo que tú Quieres comprar Solo tienes que venir A Melisa Comercial Tenemos todo Lo que necesitas Para tu hogar La estufa La lavadora La nevera El televisor El juego de cama Y el sofá Para sofocar El calor El aire acondicionado El abanico La planta eléctrica O el inversor Y si algo más Necesitas comprar Te invitamos A pasar Por Melisa Comercial Crédito disponible En Avenida Santa Rosa Esquina Gregorio Ruperón Número 33 Teléfono 809-556-9928 Melisa Comercial Se asegura El sistema bancario El sistema bancario Es sólido Biden Tilda de vergonzosa La política de Florida Sobre menores trans Rusia Extender 60 días Del pacto de cereales Es aceptable Estados Unidos Se distancia de Rusia Y se consolida Como principal exportador De armas A nivel mundial Alumnos En traje de baño Para combatir Ola de calor En Argentina Aplaca Señor Tu ira España Van 445 Denuncias Por abuso sexual Contra la iglesia Y Estados Unidos Venderá submarinos Nucleares A Australia En el marco De la alianza AUKUS Así Más o menos Menos o más Está Nuestro Mundo Y En el ámbito De los deportes De Chile El 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 Palacio Del Ténis En la Romana Y en el Este El País Tiene un Lo Que Van Y por Tres En el Valenda Gregorio Luperón Próximo Al Ténis Del SACU Sigue Mejorando Gracias a Dios, gracias al Pastor Radamés González Que me envió unas naranjas para esa época Y una miel de abeja sabrosísima Y me dijo, hágalo así Y en estos días me consiguió un medio galón de miel de abeja Pura, pura, pura Ese es mi hermano, el Pastor Radamés González Allá en la placita oriental Muchas bendiciones para usted Álida, salud Y también Un saludo Tu cita desde el técnico Bueno, Sergio Abreu fue un entrenador en su suelo en el baloncesto De toda la calma, Juan Soto, Manny Machado se pone en banda presidencial Tras honronear en el partido que República Dominicana le ganó seis carreras por una a Nicaragua Maña afuera Ponchoa Soto A Julio Rodríguez y Deber Luego firmó con los Tigres de Detroit Tigresas del distrito se coronan en Liga de Desarrollo Femenino U18 Knockout perfecto Puerto Rico hace historia con primer juego perfecto en Clásico Mundial La provincia de Santo Domingo y Santiago lideran la Copa de Campeones Y a propósito el sábado tenemos Copa de Campeones de voleibol en el Virgilio Castillo Chola a partir de las seis de la tarde Hasta aquí el resumen de noticias de la revista informativa en la voz de Braulio Mejía Doctor José Reyes Gómez Doctor José Reyes Gómez, el cirujano de las varices, cirujano vascular y endovascular Trata la trombosis venal y trombosis arterial, todo lo relacionado a la circulación de la sangre Realiza cirugía rayos láser de buena evolución y buena recuperación Lunes, miércoles y jueves en la clínica Canela 1 Los martes en el Buen Samaritano Llámalo al 829-881-9789 Frank Teléfonos, el papá de los accesorios originales para celulares Plaza Artesanal, Antiguo Mercado Municipal Préstamos e inversiones, Cedeño Cuando se trata de negocios hipotecarios, aquí está la mejor opción Préstamos con su tarjeta de nómina Descuentos especiales para pensionados Necesitas un préstamo, necesitas dinero Ve donde Kilo, Kilo te presta y te ponen buena Préstamos e inversiones, Cedeño, calle Segunda, número 16, Villa España Teléfono 809-224-58 Soluciones eléctricas, aquí nos saca Todo lo necesario en instalaciones eléctricas a nivel industrial, residencial, iluminación, energía renovable, mantenimiento eléctrico, inversores y cámaras de vigilancia 829-558-6869 Soluciones eléctricas, aquí nos saca Para que recibas la energía de un verdadero servicio Fumigaciones Waldis, porque las plagas no están en cuarentena Fumigación, ratización y nebulización 829-873-4383 Fumigaciones Waldis El buen hijo a su casa vuelve, por eso abre sus puertas otra vez El Centro de Belleza y Uñas Acrílicas Zoraida Leonardo En la Gregorio Luperón, número 40, parte alta, casi esquina, Pedro A. Lluveres La belleza existe, yo soy una muestra de eso Especialidad en colores de cabellos Centro de Belleza y Uñas Acrílicas Zoraida Leonardo Centro Naturista Restaurando vidas Programas para bajar de peso Desintoxicación iónica Sistema inmunológico Y también contra la impotencia sexual Calle Marcelo Cimar 160 Villaverde Comunícate con Jacqueline Severino Al 809-879-0736 O al 809-550-9739 Se acabó la preocupación Aquí está la solución Alquiler de trajes y vestidos Mi compadre Trajes para bodas, cumpleaños Y para cualquier ocasión especial Teléfonos 809-668-1626 809-889-2249 Doctor Teófilo Ferri Esquina 30 de Marzo Número 11, segundo nivel La Romana Alquiler de trajes y vestidos Mi compadre Búscalo en Facebook e Instagram Alquiler de trajes y vestidos Mi compadre El Tituar Bueno, continuamos con el desarrollo De su espacio La revista informativa Ignacio Luis No veo la información Para el día de hoy Ignacio Luis Pero los El itinerario de los camiones En una parte del municipio Villahermosa Que cada día le doy lectura por acá Que envía Ignacio Luis Es a nombre de la potencia Rafael Gil Pache Caminando firme Hacia el 2024 La potencia La potencia A dar lectura Algunos mensajes enviados al Whatsapp De la voz de Villahermosa Dice aquí Muy buenos días Dios bendiga Manito Querido Felicítame a mi hija La más pequeña Que está de fiesta De cumpleaños Yandra Yaritza Félix Herrera Wow Que nombre más lindo Pero una princesa Señores Pero ofrezco Sí señor Dice de parte de su madre Yolanda Herrera Que Dios derrame furgones De bendiciones a su favor Lo único que no estoy de acuerdo contigo Yolandita Hermana mía Querida La reina de Caleta Marbella Es que tú no pones el nombre De tu esposo ahí Porque Ajá De parte de su madre Oye el papá No puso nada En esa belleza ¿Qué pasa Yolanda? Mándame el nombre de él Mándame el nombre de él ¡Incríbelo! Dice por acá El amigo Mauricio Que el semáforo De la Pedro Ayubérez Con Abreu Se lo llevaron Hace una semana Y no lo han vuelto A instalar Bueno Y no sé Frente a la plaza Ahorita Cuando venía Como a las 5 y algo 6 más o menos De la mañana No estaba en funcionamiento Parece que tiene Algunos días Que funciona Y otros no Hay que chequear eso ahí Yo te bendiga muchísimo Este día siempre Te escribo para reportar Mi sintonía Pero esta vez Desde acá Oh ya tenemos 5 días En el país Bienvenido Lorenzo Flérida Desde Barcelona España La romana Primero desde la romana República Dominicana Barcelona Y ahora aquí Que bueno hermano Un placer Aquí me escribe Aquí me escribe el hombre Que le cambió el rostro El cuerpo entero A Caleta No solamente el rostro Eduardo Query Metivier Me escribe a sí mismo La voz indiscutible De Villahermosa La provincia entera Y próximo alcalde Villahermosa Entonces dice Los camiones Hoy el amarillo Estará en Melisa Y el blanco En Playa Caleta Y Villa Caleta Muchas gracias Dios es bueno Yo digo bueno De verdad Dice Buenos días profesor Como está usted El día del número pi Se celebra el 14 de marzo Una fecha para celebrar La existencia De una constante matemática Que ha sido muy significativa A lo largo de la historia La fecha escogida Fue la más representativa Del número Més 3 14 Ese es el pi Número pi Bueno gracias al profesor Andy Rosario Por esta información Andy Rosario Yo con las matemáticas Yo me defiendo ahí Caramba Vino Cristo Y me quedé Me está escribiendo Rudy El mensajero Nuestro amigo Por muchos años Laboró con nosotros Ahí en la oficina Rijo Ramírez Él es por época ¿Verdad? Pero a veces se pone Escribe y saluda Y otra vez se desaparece Rudy Me la trajo de cachorro Yo le dije que era para adultos José Santana Claro El esposo Es hermosa morena Llamada Yolanda Herrera Ahora sí Sí señor Bien Entonces reiterar el saludo Para Yandra Yarixa Félix Herrera Que Dios me le bendiga muchísimo Bien Siete veinticinco minutos En la mañana De este martes catorce Recuerden Martes catorce De marzo Año dos mil Veintitrés Magama Sport Tiene gorras Tenis De todas las marcas Correas Pantalones Polochers T-shirts Camisas Gafas Prendas Para niños Ropas Para damas Y caballeros Están en la calle Duarte Esquina Gaspar Polanco Allí en Villahermosa Ahí mismo Donde doblan Las guaguas De Aso de Mipur Con teléfono Ocho Veintinueve Seis Cero uno Cuarenta y cinco Treinta y cuatro Ocho Cero nueve Siete Treinta y uno Noventa y dos Cincuenta y seis Allá le esperan Doña Elvira Y su hija Maciel Magama Sport Es el mundo Del buen vestir En Villahermosa Y sigue el crecimiento Y la expansión A Villahermosa Llegó Sena Auto Import La verdadera tienda De repuestos Todo en materia De piezas Para todas Las marcas De vehículos Sin tener que moverse Repuestos Sena Auto Import Con la experiencia Del líder En el renglón El amigo Sandro Avenida Profesor Juan Bosch Ciento noventa y ocho Con teléfono Ocho veintinueve Ocho veintitrés Cero nueve Cero siete De vía Whatsapp Contáctelos Al ocho Cero nueve Ocho sesenta y seis Diecinueve Treinta y ocho Sena Auto Import Centro de estimulación temprana Y desarrollo infantil Segdi Tienen servicios De guardería Estimulación Y orientación psicológica Están ubicados En Romana del Oeste Calle diecisiete Esquina B Número siete De siete de la mañana A cinco cuarenta y cinco Cada tarde La licenciada La licenciada Lady Nova Espera su llamadita Al ocho veintinueve Nueve Cuarenta y uno Sesenta y uno Cuarenta y cinco O al ocho cero nueve Cuatro cincuenta y cuatro Veintisiete sesenta y nueve Hill Digital Network Para la instalación de aplicaciones En su teléfono televisor Que pueda usted disfrutar De una programación Sin ningún problema Y a muy buen precio Sin abusar Sí Digital Network Hill Digital Network 829-658-3602 Allá en Villahermosa Dos cosas Varias personas me llamaron Bueno Específicamente dos Entre ellas Danilo B. Mercedes De que Tenía varios días El camión que no pasaba Por Romana del Oeste Luis Miguel Carti Me escribió Que iba a pasar ayer Yo quiero que me informen Porque nuestra intención es ¿Verdad? Informar Y ser una parte ¿Verdad? Importante De la gestión De problemas Si pasó el camión Por algunas calles Por ahí Por Romana del Oeste Déjenme saber Por favor Porque a veces Hay gente que dice Que el camión Tiene por aquí Un mes Dos meses Que no pasa Y luego pasa Pero ahí no escriben Entonces bueno También informar Cuando pasa Lo otro que debo informar Hoy debió O debería efectuarse La sesión En el Consejo Municipal De Villahermosa No será posible Ya recibimos La comunicación De la presidencia Del consejo De que hoy No habrá sesión Porque la reunión De trabajo pasada No hubo quórum No hubo quórum Y entonces Algunos temas ahí No se trataron Dicho sea de paso Yo no estuve En esa reunión De trabajo Pero con una excusa Justificada Y que puedo Probar Y demostrar A propósito En mi tiempo Como regidor Creo que es La segunda reunión De trabajo A la cual No asisto O segunda No pasan De tres Y a sesiones Creo Que no he faltado A más de una El pueblo Que sepa Para que lo sepa Porque usted Tiene derecho A saber Que como funcionario Que soy Usted tiene derecho Si me pregunta Siempre dentro Del ámbito Del respeto La buena costumbre Yo le informo Yo no tengo problema Y si no Sale de mí Yo se lo informo Pues no es ningún problema No hubo quórum Debió haber quórum Porque somos nueve Regidores No sé de los demás Ahora mi excusa Fue justificada Repito Y es apenas Si no la segunda No pasa de ser La tercera En que no asisto Debió haber hoy Reunión En el consejo Municipal De Villahermosa Pero por falta De quórum A la reunión De trabajo Pasada No tendremos Sesión Hoy Que ustedes saben Que regularmente Siempre que me acuerdo Es un compromiso Que he asumido De informarle A la población Villahermosense Cuando tenemos Sesión A nombre del Centro de Especialidades Odontológicas De la doctora Saraquín Ubicado ahí Frente a oficinas Gubernamentales En esta ciudad De la romana Ahí está Saraquín Kerminquín Dándole un buen Servicio A toda la población Porque la salud Bucal Tiene Gran importancia Sanando sonrisas Y elevando La autoestima Presentamos En la revista Informativa La participación Del doctor Juan José De la Cruz Kelly Máster en Derecho Laboral Seguridad Social Prestigioso Abogado De los Tribunales De la República Dominicana Colega Hermano Amigo Siempre Activo Conferencista Internacional Rumbo Al Palacio Municipal Está buscando Dennis De la Cruz Activo Gracias Muchas gracias Compañero De labor Licenciado Braulio Mejía Morales La voz Única Y original De Villahermosa Si señor Saludos Y buenos días Para el pastor Hilario Valio Díaz Ministro De la iglesia Asamblea De Dios Piedra Del ángulo En el Pica Piedra Buenos días Para el hombre De los derechos Humanos Carlos J. Sánchez También Para nuestro Experto En asuntos Migratorios Y pastor De la iglesia Mansión de Dios David Antonio Para nuestro Corresponsal Desde la calle El hombre Noticia Para nuestro Cronista Deportivo Estrella J.L. Marte Y para nuestros Directores Rafael Carpio Espíritu Santo Y el ingeniero Starkey Mendoza Saludos Y buenos días Para usted Que nos ve Nos sigue Nos escucha Usted Que está Pendiente De todo Lo que estamos Haciendo Por aquí Por esta Radioestación Y también A través De nuestras Redes Sociales Gracias De corazón Por seguirnos Y escucharnos Y también Vernos Por TV Para nosotros Es un placer Inmenso Poder Compartir Con ustedes Y con todo Lo que están Activos Activos Todos los días Gracias De corazón Te mando Saludos Braul Mejía Que bueno Tienen que ser Familia Ustedes También Uno de los Mejores Árbitros De Que teníamos Aquí Manuel Mejía Manuel Don Manuel Un saludo Don Manuel Si recuerdo Manuel Mejía Siempre escucha La revista Informativa Pero el pobre Está ahí Tranquilito Se está visto En su silla Ya muy mayor Muy Casi no puede Caminar Hay unos cuantos Muchachos nuevos Porque hay una Generación Que ya Una nueva Generación Hay una nueva Generación De árbitros Que esta Generación También entienda Que Verdad El árbitro Tiene Razón de existencia Cuando Cuando se reúnen Dos equipos A jugar Exactamente Los protagonistas Son los jugadores Los protagonistas Son los jugadores Dejen que los jugadores Hagan su juego Si no hay juego De softball Usted tiene que quedarse En su casa tranquilo No consigue nada No consigue nada Entonces no quieran ser Hablándoles mal A los jugadores Y provocando situaciones Verdad No son todos Pero hay algunos Que creen como No, no Usted se puso Su vestido de árbitro Su ropa de árbitro Porque hay dos equipos Un play De lo contrario Usted tiene que quedarse En su casa Jugando dominio O cualquier otra cosa La función del árbitro Es mediar Mediar Que se cumplan Las reglas del juego Y punto Usted va a arbitrar A un jugador Del equipo contrario Está reclamando Algo Usted cheque Así hay violación De la regla No reclamó Usted se quieto Canteado Fao Safe Para eso que usted está ahí Y para disfrutar Y para disfrutar Yo no sé por qué Los árbitros Muchos van como guapos Guapos Y después en la calle ¡Ay! Fue largo No, en el play Son ogro Así no No, yo pienso que no Conmigo no Disfrute su juego También Junto con los pelotes Hay árbitros Que bailan Hay árbitros Que dan vuelta Pirueta Quique es una estrella Sí, sí, sí Mira, ya que con todo y todo Pero ya que es una estrella Un hombre respetuoso Y eso Quique disfruta el juego Realmente Quique da vueltas Y una pirueta Para Ponchati Muerto de la risa Pero en realidad El umpire Nunca había Nunca había Quique como faltándole Respeto a un jugador Ni permitía Tampoco Que se lo faltaran Te llamaba la atención Mira, no Esto es así Así, punto Y ya Quique se reía y todo Pero cuando Tú te pasabas Te parabas de una vez No, no, no Un momentito Espérese, espérese Un momentito Con respeto Exacto Porque yo me río Y chelcheo en esto Porque yo vengo a esto A disfrutarlo junto con ustedes Claro Como mismo ustedes lo disfrutan Yo lo disfruto también Hay algunos que quieren ser Que quieren ser los protagonistas De los No, no Yo creo que son los jugadores Los protagonistas son los jugadores A mí me dijo uno Dice Batea Tú no viniste a jugar Usted no Usted no tiene que ver con eso Canta una bola mala Y después me sale Batea Tú no viniste a jugar No, no, eso no es de nada Ay Dios Entonces uno tiene que a veces Decirle a la paya A la paya Oye, pero vean Casi no Porque está bien Que tú quieras Que uno batea Pero Pero cántala bien Pero nada Vámonos con noticias Señores Empires Eso Eso es simplemente Una recomendación Claro Claro Simple recomendación Que le hacemos A los Brawlers Empires Sí Claro Sí Yo soy Brawlers Empires He quedado a los pies De Mónico Mirel Sayas Así mismo El mejor Así que no es que Él está atacando No, no Está diciendo una cosa No Estamos haciendo una recomendación Que lo ampalla Disfruten del juego Igual que los jugadores Que no se quieran Hacer dueño del juego A pelear El día que no hay juego Usted no ampalla Y a querer Hacerse dueño del juego Vaya tranquilo Y disfrute Con los jugadores Che el che Bebe sale el refresco Bebe hacer el jugo Lo que le brinden Porque después Venga uno No, no, no Usted me maltrató Ley no venga ahora Del cagüete Señores Vámonos de inmediato Con Las noticias Los bancos Europeos Sufren baja Por Miedo al caso Silicon Valley Hay que darle Hay que Hay que revisar Con pinza Esta Esta situación Las acciones Las acciones De los bancos Europeos Recibieron un duro Castigo Este lunes A la espera De la apertura Del Wall Street Como resultado Del colapso De Silicon Valley Bank En los Estados Unidos Que dicho sea de paso Repito Hay que observar Con detalles Con detenimiento Hay que verificar Con Con mucho cuidado Que fue lo que ocurrió Con el Silicon Valley En Estados Unidos Y El Credit Suisse El Credit Suisse Que encabeza Las bajas Con un desplome De un 14% Después de varios trimestres De malos resultados Pero bien Pero También Entidades Consideradas Más sólidas Sintieron El golpe De la caída Del Silicon Valley Del Silicon Valley Bank Que No es No es un No es un colapso financiero Por Estafa bancaria Directamente Sino Por el Manejo De La El manejo Del dinero Virtual El manejo De los De los procesos Virtuales ¿Cuál es El La situación Que ya el Departamento Del Tesoro Venía haciendo Varias recomendaciones Ya el Departamento Del Tesoro Venía Eh Eh Junto a la Reserva Federal De los Estados Unidos Haciendo varias recomendaciones Porque Es obligatorio Que ellos Garanticen Verdad El 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 dinero De los ahorrantes Y de las personas Que manejan su dinero Por todos los bancos Norteamericanos Que hagan buenas inversiones Que no se vayan Con ese dinero Claro Que no se vayan No se vayan Con toda la cera Tinaja En En cosas Que puedan Perjudicar A todos Los Los ahorrantes Pues en ese caso Como las monedas virtuales Exacto Como en este caso La Eh Ellos tuvieron ahora que salir Tanto la Reserva Federal Como La propia El propio Departamento Del Tesoro Que no es más Que el Banco Central De la República Dominicana Y el Ministerio De El Ministerio De Finanza El Ministerio De Hacienda Eso es El Departamento Del Tesoro Y El La Reserva Federal Le informaron A todos los ahorrantes A todos Que ellos Garantizan Garantizan La totalidad De los depósitos En el En el Silicon Valley Bank Y Que También se decidió Una fuerte inyección De En First Republic Bank First Republic Bank Está bien ahí Estoy El maestro Braulio Que no va dando los toques You're learning Yeah Otra entidad Contagiada Por la crisis financiera Que por ahora Se mantiene en pie Que puede también O sea Puede ser arrastrada Por el colapso Del Silicon Valley Que Había alcanzado Una posición De preponderancia Indiscutiblemente El Silicon Valley Ahora mismo Era el modelo De El modelo bancario Que se estaba tomando Ahora Pero que pasa Que Hay que tener Cuenta con eso Porque a veces Tu te conviertes En la atracción Pero también te conviertes En La competencia De aquellos Que ya estaban Posicionados A Alberto Ascenso Prodigioso Ese banco Tuvo mucho respaldo De Donald Trump Donald Trump Hizo Varias Varios señalamientos Y eso lo hizo Darle un poquito Más De Fuerza Pero Repito Lo que hay que Observarlo Y Revisar con pinza Los datos Del Silicon Valley Que Que Es importante Darle seguimiento A eso De todo modo Lo vamos a mantener Informado Eh República Dominicana En la parte este Yo le dije Un día pasado Estábamos hablando De la Cerquía La gran sequía Que hay en todo el país Que aunque han habido Chubascos Hay gente que dice No ha estado lloviendo No 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 Los chubascos O esas llovinitas Esas Lluvias Suaves Y leves Que a veces Ocurren en la noche Eso Eso es Eso es Eso es lo que mantiene El equilibrio Un poco Del 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 ecosistema Que lo hacen O lo producen Las mismas plantas Lo producen Las mismas Eh El mismo sistema Eh Natural La misma naturaleza Pero no Tenemos sequía Realmente hay sequía Y por eso Se han producido 81 incendios Solamente En el mes de marzo En este mes de marzo Se han producido 81 incendios Eh En la parte este De la República Dominicana Principalmente para el área De Vergón Punta Cana Se han producido Muchos incendios Por la sequía Por la que se está Atravesando en todo el país Esperamos que ahora Eh En el cierre del invierno La entrada Eh Formal de la primavera Puedan haber cambios Y haya lluvia La lluvia Entonces Comience Porque mayo Es un mes En el que se espera La lluvia Con mucha Con mucha insistencia Se espera Con Con mucha valía Las lluvias De mayo Pero que el niño Está malcriado Está malcriado Que se que cerró ¿Verdad? Cerró la temporada Del niño Con mucha Mucha malcriada Esa Eh No está fácil Que dar una pela Jehová Al niño Ese Eh De todo modo Eh Hay incendios De eso Que dicho sea de paso Se Tienen implicaciones Hay cuatro personas Que están Implicadas En incendios forestales En el área del este De esos 85 incendios Hay unas personas Que están siendo sometidas Por eso Porque han provocado Un incendio Independientemente De la sequía Hay personas Que se han dedicado A producir incendios ¿Cómo? Quemando basura Sí Se ponen a quemar Una basura Cerca de un área Verde Que al estar seco Esa 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 candela Se va extendiendo Y se produce Un incendio Eh Fuertísimo Por eso Hay cuatro personas Sometidas Porque Se pusieron a quemar Basura Próximo a esas A eso Esas extensiones Forestales Que están secas Y se produjo Y eso produjo Un incendio Durísimo Recuerdo que Una vez Cuando yo Me mudé A las orquídeas A principio Hace unos Catorce años Quince Pues yo Traba Mi sobrina Prendió un basuderito Que había En el frente Ahí Un solar vacío Que había Grandísimo Pero había Casas Construidas Del otro Lado Y ese Incendio Se extendió Que tuvimos Hasta que Llamar A los bomberos Por quemar Una basura Tienen que Tener cuenta Los ciudadanos Con la quema De basura Que son Las que Están Produciendo Los incendios Produjo El incendio O inició Que llegó A Ayato Nuevo Fue con una quema De una basura O de unos Más bien De unos De unos De una rama Para un Conuco Que en realidad No, no, no O sea Es basura Pero es No basura Sino que es Residuo de árboles Exactamente Bueno Seguimos con más De la revista Informativa Braulio Decada y cargas En transporte Y mudanza Siguen haciendo La diferencia Comunícate con Cadichanel Rivera Al 809278574 Mudanza Cargas En transporte A toda parte Del territorio Nacional De Cadicargas Bueno Me informa Santos Sánchez Hablando de sequía Y la necesidad De que tengamos Árboles Que anoche Unos desaprensivos No se sabe quién En el parque De Villahermosa Pues cortaron Algunas palmas De la que hay ahí Eso Por ciudadanos Que no merecen Ni el mote De ciudadanos Y también La falta De vigilancia Porque se le paga A la policía Municipal Y debe haber Alguien ahí Vigilando Cuando usted Busca la nómina Y va muchísimo Como policía Municipal Y cuando Están uniformados No llegan A 8 Ahí hay debilidad De ambos lados Por parte De la administración Y por malos Ciudadanos O Le digo Ciudadanos Fue allá Por decirle Pero Quien hace Ese tipo De cosas No merece Ni ser llamado Gente Ahora A nombre De la ferretería Abreu Valdés Todo lo que buscas En un solo lugar Tiene materiales De construcción Efectivamente Todo lo que usted Pueda buscar En una ferretería Ubicado allá En la Rafael Fernández Domínguez Número 100 Jesús Valdés Quien sigue haciendo De Villermosa Un mejor municipio Presentamos En la revista Informativa La participación Del pastor Hilario Valio Díaz Muy buen día Braulio Mejía Morales La voz De Villermosa Sí señor Saludos A Denis De la Cruz Díaz Pastor Esperanza De la Romana Eso es así El candidato A Síndico Alcalde De la Romana De la Cruz Máster En Derecho Laboral Y Seguridad Social Saludos Para Carlos J. Sánchez Es el dueño De Abuelo Autoimport De la Casa El Alternador Y los Motores De Arranque Abuelo De Gestora De Negocios Y Más De Fragancia Internacional Es Gran Fadel Abuelo Saludos Para él Y a todos Ustedes Señoras Y señores Buen día Y que Dios Les ayude A todos De una manera Excepcional En este día 14 de marzo Día que Dios Nos ha regalado Para poder Disfrutarlo Para poder Adorarle Si hoy es Nosotros queremos Recibir Los bienes De Dios Pero tenemos Sobre todo No servirle Por los bienes Materiales Que nos dé Hoy es el Septuagésimo Tercer día Del año Septuagésimo Tercero Significa que hoy Transcurren 73 días Y quedan 292 Para que termine Este 2023 Saludos Para Pedro Quezada De allá De la iglesia Asamblea Dios Central Que está de cumpleaños En este día Dios lo bendiga Siempre Gran matemático Si Profesor de matemática 14 de marzo Día europeo Para la prevención Del riesgo Cardiovascular También en Corea Y Japón Se celebra White Day El día blanco Se equivale aquí Al día de San Valentín Ok Ya en Corea Y Japón Que Corea Sale de la De la clasificación Era uno de los equipos Favoritos Pero Al estar en la misma División Que Japón Y Y Taiwán Se le Se le pone un poquito Más difícil Y también Hoy 14 de marzo Es día del pi Por el 3.4 3.14 6 No por una palabra obscena No, no Ok Así es El día del pi Que es Una Una derivación Importante Del pi 3.14 Que Que déjeme decirle Algo que Eso es Antiquísimo Y que Fue El cálculo O la operación Que se usó Para 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 las pirámides Para la fabricación De relojes Para estudios Importantes De astronomía Para Para que vean La importancia Que tiene Que decíamos En estos días Que si realmente Las matemáticas Y todas esas cosas Que nos daban En álgebra Y todos esos asuntos Realmente uno Lo usa en la vida Y uno no lo percibe Pero si Que si Además Además de que También te permite Ejercitar el cerebro Ejercitarlo Te da Flacción Porque Por ejemplo No es la misma capacidad De asimilación Que tiene una persona Que no lee Ni estudia No Claro A otra Que vive leyendo Y teniendo retos Leyendo Estudiando No es la misma capacidad De asimilación No Usted le explica Y tiene que explicarle Más a aquel Que no flexibiliza Que no ejercita Su cerebro Un bobolongo Contextual Una persona Que va a tomar Clases Pero Pero que no acostumbra A tomar clases O sea No cualquiera Que de un momento A otro Ah voy a Voy a inscribirme En la universidad Si usted no tiene Tantos años Perdiendo el tiempo Que no lee Que no estudia Que no Ejercita Al que hace operaciones Sino que simplemente Toma la vida Así Entonces No es lo mismo No claro Que no El cerebro Se ejercita Por eso Debemos leer Debemos leer Leer y leer bien Y leer bien Así es La lectura comprensiva Muy importante Bastante Por sí Así se habla Menos disparatos Bueno No voy a reír a pastor Porque es verdad Bien señores En este día Saludos a todos Los estudiantes Allá del instituto Bíblico OREP De Villahermosa Que Dios Lo bendiga a todos Sobre todo A los míos A todos ahí La gracia de Dios Les ayude Siempre De manera abundante Y siempre Sean bendecidos Y señores Bueno Denny hablaba Acerca de De ese colapso Financiero Por el que Que amenaza A los Estados Unidos Por esos bancos Que debido A inversiones Ser riesgosas Sobre todo En las monedas Estas Virtuales Denny dijo Que se iba A recuperar Rápido Pero ha sido Más lenta A él le gusta Ese tipo De cosas Me encantan Los avances No 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 la verdad Yo me refiero A esos negocios Incluyendo multinivel Piramidales Y todo esto No 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 Y siguen la gente Cayendo en ese tipo De cosas Sí La piramidal Nunca me ha gustado No No Los negocios De multinivel De multinivel Ok Que es todo tipo De negocio Porque es Simplemente la promoción No De ir Trascendiendo niveles Bueno Pero Eso es así El presidente De los Estados Unidos Está haciendo Todo lo posible Por llamar a la calma Porque el problema No es Solamente Que los bancos Hayan tenido Esa situación Y que el gobierno Haya dicho Que le garantiza Las Las inversiones Los ahorros Los depósitos De los De los clientes El problema Es Que Ahora Otro de mayor También se destapa Con la misma situación Pero el problema Radica En que esa gente Vayan a Avalancha Retira Su dinero Porque eso Le genera Iliquidez Al sistema Bancario Y pudiéramos Caer En una Recesión Económica Cuando Hoy pudiéramos No es porque Aquí se esté dando La situación Es en Estados Unidos Pero el problema Pero el problema Cuando Digo pudiéramos Es porque Si allá Ocurre Una situación Económica Difícil Una recesión Económica Va a repercutir En todos Estos países Nos va a afectar A todos Gracias a Dios Por lo menos En el ámbito Del combustible En vez de bajar Por los problemas De Ucrania De Rusia Y Ucrania En vez de subir Lo que ha hecho Que ha bajado Ha bajado El precio Del crudo A nivel internacional Por lo menos Gracias a Dios Que por lo menos De esa parte Podemos Estar tranquilos Pero ojalá Hay que Con la medida Que quiere tomar El presidente Biden Con respecto A la ley Dodd-Frank Que la había tumbado Fue una ley En el 2010 En la que Le permitía Le restringía A los A los bancos Hacer inversiones De riesgos Cuando viene Donald Trump Le echa para atrás Y le da la oportunidad A esos bancos A hacer esas inversiones Y miren Ahora se notan Que esas inversiones Mal hechas Están provocando Un furo En el sistema financiero Estadounidense Que ojalá No nos toque Y que Biden Y su gente Puedan mejorar Y controlar La situación Biden que se ponga A gobernar Que goberna Algo Para que le ayuden El cerebro Como loco Pero es el Pero es el Candidato Si pero que lo que Están inventando El género Este Y todas esas cosas Dándole lugar A la ira de Dios Después no te quejes Pues vamos con los hechos Las efemérides De cada día Son presentadas A nombre de la Fundación Benzán Trabajando en favor De la educación Integral de la gente Y por el diputado Eduard Espíritu Santo Cumpliendo con sus funciones Y con servicios Sociales En favor De la gente Camión cisterna Con agua gratis Autobús Para ayudar En los funerales Y un camión De mudanzas Gratis Las efemérides Señores En una fecha Como hoy 14 de marzo Pero en el año 1492 La reina Isabel La católica Ordena La conversión De los judíos Españoles Al cristianismo De lo contrario Es para afuera Que van En 1519 Hernán Cortés Desembarca En las costas Del Golfo De México Con 700 hombres Allí Emprendería La conquista De ese país Para el año 1879 Nace Allí en Alemania Albert Einstein Físico Estadounidense De origen Alemán En 1883 Muere en Londres Karl Marx Filósofo Sociólogo Economista Y escritor Alemán El padre Teórico Del comunismo Para 1903 México Se funda La ciudad De Mexicali Allí en Baja California En 1918 La nueva Sede Del gobierno Soviético Se establece En el Kremlin De Moscú En 1948 El plan Marshall Es aprobado Por el Senado De los Estados Unidos En 1951 En la guerra De Corea Tropas De las Naciones Unidas Conquistan La ciudad De Seúl Por segunda Ocasión Y finalmente En el año 2000 En el año 1964 Un jurado De Dallas Declara A Jack Ruby Culpable Del asesinato De Lee Harvey Oswald Que este Había matado A John Fitzgerald Kennedy Hasta aquí Las efemérides Recuérdenlo bien Cristo Vuelve pronto Continúen Con la revista Informativa Abuelo Autoimport Todo barato Vehículos nuevos y usados De todas las marcas Facilidades de financiamiento Y la asesoría De expertos En vehículos Abuelo Autoimport Visítanos En la curva De la Pedro Ayubérez Esquina Julio A García Ciento Noventa y siete La Romana O llámanos Al ocho cero nueve Ocho trece Diecisiete Veintisiete Y ocho cero nueve Y ocho cero nueve Cuatro seis siete Noventa y ocho Cuarenta y ocho Abuelo Autoimport Todo barato Búscanos en Facebook Abuelo Autoimport Y escoge el vehículo De tu preferencia Comercial La Gracia Un supermercado Donde encontrarás Todos los productos Que tu despensa Necesita A precios Que no tienen competencia Somos los distribuidores Número uno En embutidos Al por mayor y detalle Ofrecemos productos De alta calidad A los precios Más bajos Del mercado Nuestra propuesta De valor Está orientada A satisfacer Su demanda Con un personal Altamente calificado Para brindar El mejor servicio Posicionándonos Como el centro De distribución Por excelencia Aceptamos todas Las tarjetas De créditos Y la del El programa Súperate Visítanos en la calle Principal Número 117 Del mercado Municipal De Villahermosa Aquí en La Romana O comunícate A los teléfonos 809-813-2260 Y 829-659-3852 O puedes visitar Nuestra página web En www.comerciallagracia.com Ahorre tiempo y dinero Comprando en Comercial La Gracia De Tati Variedades Ropas para caballeros Damas Niños Zapatos Carteras Tenis Y lencería Los mejores precios Y la mercancía De mejor calidad No laboran Los sábados De Tati Variedades Aquí consigues Desde la vestimenta Para una ocasión especial Hasta un medio fondo O un repajo Visítanos en Reparto Torres Calle C Número 66 Con teléfono 809-457-5981 De Tati Variedades Abrió en la Romana Y para todo el Este La Casa del Alternador Y el Motor de Arranque No importa la marca Tampoco el modelo Todas las piezas La tenemos La Casa del Alternador Y el Motor de Arranque Estamos ubicados En la Pedro Alloveres Ciento veintas y siete Al lado de Abuelo Autoimport Con el teléfono 809-813-1727 La Casa del Alternador Y el Motor de Arranque Los número uno en el Este A Villahermosa llegó Magama Sport Gorras Tenis de todas las marcas Correas Pantalones Polo Chairs T-Chairs Camisas Prendas Gafas Ropas para damas Y caballeros Tenis para niños Carteras Y sandalias Magama Sport En la calle Duarte Esquina Gaspar Polanco Teléfonos 829-601-4534 809-731-9256 Con las atenciones De Elvira Y Maciel Magama Sport El mundo del buen vestir En Villahermosa Hermosa Melliza Comercial Tu tienda de verdad Informa a toda la romana Y la región este del país Sobre sus grandes especiales Y facilidades En precios de electrodomésticos Neveras Estufas Lavadoras Juegos de aposento Abanicos Plantas eléctricas Equipos de música Televisores Y mucho más En Melliza Comercial Lo tienes todo Para amueblar tu casa Viernes Negro En Navidad Reyes Magos Y hasta la viejita Belén Tres vehículos Para que le lleven Su mercancía De forma inmediata Estamos en la Héctor René Gil Esquina Bienvenido Creales Número 86 Llámenos Al 809-556-9929 Don Lorenzo Mercedes Y todo su equipo Les brindarán Las mejores atenciones En Melliza Comercial Tu tienda De verdad Tienda de verdad Ferretería Abreu Valdés Todo lo que buscas En un solo lugar Materiales de construcción Electricidad Plomería Herramientas Madera Playwood Mierros Baños Hogar El más amplio departamento De pinturas Lo encuentras En Abreu Valdés Además Somos los pioneros En pintura automotriz En Villahermosa Ferretería Abreu Valdés Estamos ubicados En la calle Rafael Fernández Domínguez Número 100 La Sabanita Villahermosa Ferretería Abreu Valdés Todo lo que buscas En un solo lugar Asomiro Expreso Romana Los pioneros En el transporte Desde 1981 Para viajar A San Pedro de Macorís O Santo Domingo Con más calidad Mejor servicio Mayor economía Y mejores atenciones Salida cada 30 minutos Envío de paquetes Y valores Ubicado de manera Céntrica Para su mayor facilidad En La Gallera Con avenida Abreu La Romana En Santo Domingo Jacinto de la Concha Esquina Señoras y señores Su espacio favorito De noticias Y comentarios Y comentarios De cada día Bueno reiterar el saludo Para nuestro hermano Y amigo Lorenzo Flérida Que está de visita Aquí en La Romana En estos días Bienvenido sea Melisa Comercial Melisa Comercial Te presenta La participación del jefe del Comité Dominicano De los Derechos Humanos En La Romana En la Romana Y todo el país Carlos J. Sánchez Gracias Licenciado Braulio Mejía Morales La voz Auténtica La voz Original La voz Sin copias De Villahermosa Braulio Mejía Morales Buen día Buen día Para el pastor El licenciado Hilario Valio Díaz Buen día Como todos Así es Él sigue en la calle 17 Del populoso sector Del Pica Piedra Ahí él está Al junto de su esposa Y todo ese equipo De la congregación Que siguen trabajando En pro y en favor Del desarrollo Del crecimiento Del evangelio De alcanzar las vidas Y demás Allí En el Pica Piedra Buen día Para el doctor Juan José De la Cruz Kelly Máster en Derecho Laboral Y Seguridad Social Saludos para él Con él J. L. Marte Coronita Deportivo Al pastor David Antonio Y a los compañeros Rafael Carpio Y al hombre noticias Desde la calle José Báez Rodríguez Gracias de corazón A todos Nuestros amigos Hermanos Que la gracia De Papa Dios Nos cubra Nos bendiga En este día Que Dios Ha realizado Para bendecir Nuestra vida Usted Usted y yo Somos más Que bien Aventurado Porque él Nos ha dado Ese privilegio Eh Saludos para Jonathan La Antigua Que comparte Con nosotros Gracias Por estar ahí Como siempre A través del Titua de la mañana La revista informativa El toque de queda De lunes A viernes Gracias De verdad Que sí De corazón A todos esos choferes Que son multiplicadores Del titua de la mañana Eh Gracias A ustedes Que siempre Nos distinguen Que siempre Comparten con nosotros De verdad Que sí Saludos para Susana Colón Ayer estuvo El cumpleaños De su bella Hija Muchas bendiciones Para ellas Ambas También está Con nosotros Nuestra querida Carolina Mercedes Gracias Carolina Por hacer un espacio Por estar con nosotros Ahí compartiendo Que bueno Ustedes son parte De nosotros Manuel Peralta El presidente De los fotos Reporteros De esta ciudad De la romana Comparte con nosotros Nuestra querida Elsa María González Ya está Con nosotros En la ciudad De la romana Después de pasar Unos días Unas semanas Y más de un mes Allá en la gran manzana En los Estados Unidos Estuvo descansando Eh Vive un poco Acelerada acá Pero allá Descansó bastante Eh Que bueno Bienvenida a tu patria Elsa María González Que bueno Nos gozamos Cristina Gracias Eh Gracias Cristina Por estar ahí Charle fragancias Gracias Porque ustedes Son parte De nosotros Y sin ustedes La verdad Es que esto No tiene sabor Señores Esos choferes De la ruta A La ruta B Gracias Esos de Aso de Mipur Gracias Los de Aso de Mipur Gracias Los que viajan Todos los que Tienen que ver Con esos Batelles De Cacata Eh Los Tocone 80 Allá Todos los que Tienen Que Donde llegan Allá Hasta Chabón Chabón Arriba Chabón Abajo Gracias Ahí está Mónico de los Santos Y un gran equipo Que cada día Ellos comparten Con nosotros Gracias Los que viajan Al distrito De Caleta Gracias a ustedes Los que viajan A Vaya Ibe Ese equipo Ahí Encabezado Por una familia De choferes Que siempre Se mantienen Unidos Saludos Para Johanny Santana Que comparte Con nosotros Gracias De corazón Recordarle a ustedes De Cositas Bebé Es el lugar Exclusivo Para ustedes Comprar Lo que ustedes Deseen Para sus niños Porque es la primera Tienda Supermercado Donde hay líneas Exclusivas Para niños Desde cero Hasta doce años Son los que Primero abren En esta ciudad De las romanas Y son los últimos Que cierran Cositas Bebé Ahí en la Bienvenido Creales Ahí está el licenciado Estar y Javier Su esposa Chelani Todo un personal Que ellos Tienen allí Para dar Ese servicio Que usted se merece Saludos Para Rafael Corporal Marte Que comparte Con nosotros Un joven De esos Que ha decidido Prepararse Para servir A este pueblo Ahí Qué lindo Sigue así Rafael Muy bueno Saludo para Maggi Carti Nuestra querida Maggi Carti Que comparte Con nosotros Pascuala Sánchez Gracias por ustedes Seguir el titular De la mañana La revista Informativa El toque de queda Muchas bendiciones De verdad Gracias Pascuala Señores Leonel Fernández El expresidente De la república Y aspira Otra vez Por la fuerza Del pueblo Pero en esta ocasión Está sumamente Contento Porque su hija Nicole Se comprometió Con el ex pelotero De grandes ligas Albert Pujols Quien fue a pedir La mano de ella Y de manera oficial Se comprometieron Para casarse O sea que el currículum Ahora de Leonel Fernández No solamente Incluye Varias veces Presidente De la república Catedrático Universitario Doctor En derecho Sino que también Suegro de Albert Pujols En su currículum Está incluido Ahí Sí Una super estrella Albert Pujols Los medios De comunicaciones Hoy se han hecho Ecos De que Albert Pujols Le solicitó De manera formal La mano De su hija Y entonces Él se dio Con una sonrisa Como ¿Qué puedo hacer Si ya ustedes Están en eso? Y así ¿Quién no? ¿Cómo que dice alguien? Diga ¿Quién le amarga? ¿Quién tiene más? A nadie le amarga Un dulce ¿Quién tiene más dinero De Leonel Fernández A Albert Pujols? El que más tiene Más quiere En el caso de que sea Leonel Como quiera Bueno No va a decir Que no Supuestamente Él no tiene Muchos dinero Supuestamente Que él no tiene Es la ONG Que tiene Punglode Que tiene más De 7500 millones ¿De verdad? Sí Pero Pujols Tiene más Entonces Bueno Pero usted sabe Que nunca se dice Todo Lo de Pujols Si es abierto Por lo que se conoce Pero Eh Esos funcionarios A ese nivel Nunca se llega hasta ahí Definitivamente Que no Saludos para nuestra Querida alcaldesa De allá De la doctora Hernández Ramona Sánchez Comparte con nosotros Feliz Braulio Darle la gracia ¿A quién? Yo no sé el nombre De la señora Que nos facilitó La silla de ruedas Para Para Que La hermana de Ramona Pudiera usarla Ya Se pusieron en contacto Sí, sí Ya Ya eso está Como decimos En el campo Eso está resuelto El nombre de ella es Se lo digo Un momento ¿Qué es la edad? Braulio No te va a acordar Se lo digo Un momentito Ok Eso está bien Entonces Señores En algunas informaciones Las quejas Y hay que hablar de esto Las quejas De los De los muchachos Que andan Atracando En las calles La gente No manda imágenes Mira Me dieron el video Del colmado Mira Ese es Pero Parece que se espuman Porque muchas veces Las personas van Y ponen la denuncia Mire Fue ese Que me quitó el motor Mírelo ahí Me dieron la imagen En la casa Que tiene una cámara Pero no aparece Entonces Se convierte En un problema Saludos Desde Brooklyn New York Mi querido hermano Julio César Ventura Gracias Bendiciones para él Su distinguida esposa Lisette Todo lo que está En casita Saludos para mi hermano El pastor Máximo Alcántara Saludos para su Distinguida esposa Eh Y también La mujer Que comparte Iza Iza Mota Me parece Que es el nombre De la joven Iza Bueno Saludos para Iza Mota Gracias Iza ya Gracias Por ese gesto Tan bonito Y eso Escúseme Ella es la que Izaba la bandera No es que No es que no aparecen Lo que pasa es que Mire por ejemplo Hay un caso De un joven que falleció El 1 de enero Ahí en la calle 26 de enero Precisamente En Villaverde Los familiares Aún no saben Los familiares Del oxiso Que Que van a hacer Van a la policía Van al ministerio público Dice Me dice una sobrina Del muchacho Si Oiga lo que le dicen Ubíquenlo ustedes Bendito Al matador Que le dicen Creo que Ay amigo El rubio Algo así Al curioso Ubíquenlo ustedes Y cuando ustedes Lo tengan ubicado No lo avisan Pero No pero así No puede ser Ay amigo Es una falta de respeto De las autoridades Y es así que estamos Esa es la realidad Pero que no puede ser así No debería ser así Que supuestamente Tienen mucho trabajo Que lo ubiquen Ustedes lo ubican Ustedes lo ubican Ay pero mira Ese fue el que mató El familiar de nosotros Mira amigo Como usted mató Un familiar de nosotros No se mueva Quédese ahí Que nosotros vamos A avisar a la policía Y al ministerio público Que usted está ahí Oye pero Oye ¿Dónde vamos nosotros A llegar eh? Uno tiene que reírse Pero tanto irrespeto A la ciudadanía Wow O sea que ellos Lo ubiquen Para irlo a prestar Y dicen porque Tienen demasiado trabajo Para dispararle A un vehículo Donde una persona Para eso ellos No tienen trabajo ¿Eh? Que pena Que sigan sucediendo Cosas como esta Yo te digo a ti Saludos para nuestra Querida Loida de los Santos Que comparte con nosotros La licenciada Alexandra Jiménez Moreta Gracias por estar ahí Que bueno Que ustedes son parte De nosotros La situación se complica Porque Escuchar cosas como esta Y no nos cabe duda Que es así Porque de manera continua Nos llegan Quejas Similares Mira ya yo he ido Tres veces A la policía Me dijeron que no Que era en el ministerio público Ahí No sé En el palacio Donde está la cosa Ahí Personas que no tienen Conocimiento pleno Dicen ahí En la calle Ahí en la Sí En el palacio de justicia Y cuando fuimos allá Entonces nos dijeron ellos Que no Que era en la policía Y ya hemos ido Cuatro veces Y nos tienen de allá Para acá Y no se resuelve El problema Yo pienso Que hay cosas Que deben ser alineadas De manera correcta Hay lugares Donde usted va a poner Una denuncia Por algo que le sucedió Y le dice No No hay nadie Para recibirla Venga mañana O venga a tal hora O no se puede hoy Cuando Es un servicio público Que debe estar listo A que las personas Que lo necesitan Puedan recibirlo Y eso Está produciendo Mayores situaciones Por eso es que ustedes ven Que en muchas ocasiones Hay personas Que le roban algo Le quitan algo Un atraco Y dicen No yo no voy a poner La denuncia Porque para que No vale la pena Y muchos dicen así No no ya Ese teléfono se perdió No mira muchachos Mira que yo vine aquí A poner una denuncia Que anoche se metieron En mi casa A que hora fue Yo creo que fue Como a las 11 Y usted estaba durmiendo Si Y porque usted se durmió Tan temprano No que yo no sabe Y usted tenía pijama Usted estaba durmiendo Un lote disparate Que le preguntan Eh No Usted se durmió Tan temprano Para que le robaran Y usted no lo vio No No yo no lo vi Y que se le llevó Un televisor Y donde usted Tenía el televisor Y porque usted No tenía ese televisor En su habitación De usted lo agarrara Óyeme Y esas son Es verdad que lo digo Para ese chiste Pero es verdad que le hacen Todo ese tipo de preguntas Pero a mi yerno Entraron a la casa Y le robaron varias cosas Le dijeron Bueno mira a ver Ubica quien más o menos Tu crees del barrio Para nosotros Para nosotros accionar Oye eso Si Él va a ir a poner La denuncia Y esa es la contesta Y yo lo que le dicen Es que Que miren a ver Quien es Que él tiene que Que averigüe en el barrio De quien más o menos Él cree Y oiga Y oiga lo penoso del caso Si por alguna razón Es una persona Que no es sana Y ha tenido Alguna situación Con alguien Dice pues yo creo Que Hilario Y entonces van Y lo buscan a usted Y después que usted Le hace un aparataje Y un asunto No pero que no era yo Y hay algunos Tan dichosos Que entonces reciben llamadas Ey Era esta Un tal pastor Llamando Ah no Eso es normal Que usted era muy orgulloso Que vaya tú sabes Pero ahí hay un tal Voz de Villahermosa Que está llamando Así lo hace En Quisqueya Una señora Con un problema Con unos muchachos Que iban con unas Yipetas A ver cuál era Que más fuerte sonaba Y ella llamaba A la policía Oh Y tremenda sorpresa Que un sobrino De ella Que era policía Eh Le informó Que cuando ella llamaba Le decían a los muchachos Que era ella Ah usted oye Si es que La señora de al lado La vieja ese Que llama Para que Usted no toque Entonces Dice la señora Que está trabajando O una de las señoras Que está trabajando Supuestamente Con el plan de ¿Cómo se llama? La cuestión esa De la renovación A la policía Renovación no De La transformación De transformación Que de aquí a cinco años Posiblemente Que comiencen A verse los frutos De lo que está haciendo Oiga eso De aquí a cinco años Han acabado con nosotros Los delincuentes Y los vestidos De policía Delincuente también Ay amigo Pero Ellos La semana pasada Antipasada Se hizo viral La doctora Que fue Recibió varios Impactos de balas En la Yipeta Pero ellos No fue que Los confundimos Con el vehículo De unos delincuentes Pero si Si uno Gracias a Dios Que a ella no le dio Pero también Capuchado también Yo leí que Yo parió policía De los que estaban No el video Decía que no Pero gracias a Dios Que por lo menos Ella quedó viva Porque si le dan un barato Y la matan Le ponen droga Y le ponen muchísimas cosas Dentro del vehículo Y la gente que entendía Que esa era una mujer Del principio de trabajo Ay pero mira La doctora era una delincuente Y se quedan ellos Limpiecitos Si Si Porque así que lo hacen también Bueno El mayor problema Es la tristeza Que no se acabe el fuego En el infierno Señor Si tú quieres Ten misericordia de ello Pero Usted se imagina Braulio encargado De prender La llama No 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 Porque entonces yo estaría ahí No 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 Yo no quiero estar bien Que le den el chance Y aquí le manda Alguna orden Braulio Usted tiene la autorización Está bien Solo diga la palabra Allá está él con un rabo Ahí en la caldera ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No 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 Que pongan a otro Claro por lo menos Siempre dejen aunque sea una brasa Sí Porque hay gente que merece un chinde caliente ¿Va tú mandarse la treinta? No Pero Carlos me mandó al infierno No 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 Pero usted es el encargado No 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 Mejor póngame a barrer la puerta Él no quiere ser mi presidente allá No No Póngame a barrer el patio Pero del cielo Pero porque se cae en el infierno Con un rabo, eh Y unos cachitos chiquitos Porque a medida que vaya quemando gente Le van creciendo los cachos No 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 Así No ¿Y qué se inventó eso? Cacho y rabo Ay, santo sea el señor La situación no es cómoda En la República Dominicana Cuando se coloca algún tipo de denuncia Usted siente la impotencia A recibir informaciones que no son agradables Y eso entonces preocupa en gran manera A que sucedan asuntos y que usted no vaya a hacerlo Yo sí recomiendo siempre que usted ponga la denuncia Por múltiples razones Primero porque a veces le llevan su documento de identidad Y puede aparecer su documento en un lugar Y usted presentar problemas Tuvimos un caso en San Pedro de Macorís De un joven Que se le perdió un celular Y él nunca puso denuncia ni nada Y tremenda sorpresa que fueron a un lugar Atracaron allí De hecho mataron a una persona Y encontraron el celular de él ahí Hasta que el asunto se pudo llevar Al máximo de un proceso Él tuvo dos años preso Por no haber puesto una denuncia Y usted debe ser prudente Además de eso Se llevaron su motor Su pasola Cualquier asunto Usted puede decir No, yo vine aquí en el mes de enero Y miren Puse una denuncia de esto que había sucedido Saludos para nuestra Kirsi Cordero Que comparte con nosotros Gracias Miriam Carmen Rodríguez Ese es Miriam Ahí detrás del Coliseo Romana Ha estado enfermita ella Vamos a pedirle a Papa Dios Que la cuide y que la sane La recta final El Ejecutivo de las Noches Señores De lunes y viernes La gente disfruta De ese programa Que sigue dando De que hablar Por su trabajo Y por el equipo De que sigue Haciendo allí historia Saludos para Nery Cedeño Que comparte con nosotros Gracias Muchas bendiciones Nery Saludos para Mayreni de los Santos Que comparte también con nosotros Gracias De corazón Señores La situación En Haití Del 2021 Para acá Unos 100 agentes Policiales Han perdido la vida En Haití ¿Eh? Eso no han querido Ponerle control Dice Canadá Que va a hacer algo Dice Francia Que ellos están en eso Pero no pasa más de ahí Se sigue deteriorando Haití Sin tener Ningún tipo De ajuste Las bandas Se han adueñado De las calles En Haití Y es una preocupación Mayor Porque esas personas Siguen allí Sin ningún tipo De condiciones De hecho No están funcionando Las escuelas Se creía que para este mes Comenzarían a funcionar Colocando algunas patrullas Porque los muchachos Cuando van a la escuela Entonces Los secuestran Le piden esas bandas Dinero A los padres No hay dinero No hay situación De alimentos Y todo se está Empeorado Total Cosa esta Que no le conviene A República Dominicana Porque Cuando las cosas Están funcionando Muy bien Muchos de ellos No deciden Coger para acá Pero cuando no hay alimentos Hasta los animales Salen de la selva A buscar A ver donde consiguen Que comer Entonces Ellos allí Se encuentran atrapados Todavía no hay soluciones Para ellos Y eso se complica En gran manera Mercedes Mellam Méndez Comparte con nosotros Gracias Por siempre Estar ahí Señores Se hizo una prueba Ya De manera oficial De lo que sería El teleférico De lo Alcarrizo Ya al casco urbano Del gran Santo Domingo Dice que Ha funcionado Muy bien Y que se cree Que para fin de año Estaría funcionando Ya de manera Normal Como ha estado pasando Con otras partes Del país Y eso es interesante Es cierto Que los presidentes Solo se concentran Muchas veces En la capital Del país En Santiago Se había de hecho Hablado Que iban a ser Un metro Que llegara a Santiago Y cuantas cosas Pero Siguen esos trabajos Funcionando Necesitamos Una solución Ahí En esa intercesión De la camaño Con Padre Abreu Con Juan Bosch Bueno Está caliente Tampas desniveles Sea un túnel Lo que sea No sé Los gobiernos No suelen Concentrarse En las ciudades Pequeñas De manera regular Aunque debería Tomarse en cuenta Que la romana El tenis Que se ha hecho Del 10 De la entrada De Villahermosa Ha dado un giro Ha cambiado Total Y eso es lo que se quiere Victoriano Que gestione Iluminar Ese puente Del 10 Ilumine Yo tengo mucho Yo tengo mucho No paso por ahí De noche Pero en estos diálogos Yo pensé Que el otro día Se habló De la inauguración De eso ahí De lo que se había hecho ahí Cuando vino el presidente Yo pensé Que por lo menos Había aprovechado Para colocar dos o tres lámparas Eso está bien a oscura Y en ese muro Jersey Hay personas Que se han ido A la izquierda Y cuando chequean Ay Dios mío Pero yo estoy del otro lado Porque no está definido No tiene nada Y eso ha provocado Muchos accidentes Pero peor es que se suban El muro Como pasaban El de aquí Sí Como ha sucedido También en ese lugar Señores gracias A Ángela Morales Que comparte con nosotros Señores Recordarle a ustedes La lavandería Vista Catalina En la calle Segunda Casa número 24 Está el maestro Ricardo Ricardito García Él es un profesional De la costura Me entregó la chacabana Nítida Uépale Fíjese que bien O como diría alguien Nítida Saludos para ellos Lorenzo Está en el país Pastor No sé si usted lo vio ya No A Lorenzo Lorenzo Lamas Flerida Ah Flerida Sí No ese no Bueno hay uno Como yo le digo Que aquí hay un Pedro Martínez Yo le digo Pedro Martínez el pobre Ah Sí Saludos para él Tuve la oportunidad De saludarlo Verlo el domingo En la congregación Muchas bendiciones Gracias de corazón A los que Comparten con nosotros Y siguen ahí Almacene Cristo viene El que más barato Vende de la bolita Del mundo En la General Gregorio Luperón Ahí en menos de 5 minutos Usted entra Compra y sale Y se puede ir de una vez También reciben tarjetas De crédito Tarjetas de débito Y en el municipio De Villahermosa Allí en el Tamarindo Ahí está Almacene Cristo Viene Ese nuestro Ese del patio De aquí de la Romana El que más barato vende Recuerde de Costa Romántica Qué bueno viajar A la Isla Saona La Catalinita En Costa Romántica Ahí está nuestra querida Luz García Para darle ese servicio Que usted se merece Recuerde de Rancho Linda Valdés Ahí está el licenciado Valdés Y quiere pasar Un lugar bonito Quiere ir con su familia A aprovechar la naturaleza Rancho Linda Valdés Ahí está señores Es cerquita 1, 10, 15 minutos De acá Usted puede disfrutar Gracias Abuelo Austin Por Vehículos recién traídos No usados En República Dominicana Vehículos de primera El que usted quiera Una yipeta Un carro Lo que usted quiera Abuelo Austin Por Ahí en la pera Lluvere 197 En la curva Continuamos con más Del Tituá De la mañana Y su revista Informativa Buen día Braulio Aquí en mi casa Y la casa de mi papá Se metieron Nos llevaron varias copas Ni siquiera pusimos La denuncia Porque no hacen nada No pasa nada Al final Así es Todos los días Atracan dos De dos a tres personas Por aquí a diario El sábado y el domingo En la noche Por aquí no se pudo dormir Entre teteo Y tiroteo Eso está muy fuerte Yo digo Mientras Los delincuentes Tengan amigos Vestidos de policía Delincuentes también No vamos a echar Hacia ningún lugar Buenos días Bendiga hermano Braulio Supiste la semana pasada Salió Satanás En la escuela básica De Benedicto O se quedaron callados Porque fue buen Corre-corre Que se armó Hasta la ambulancia 911 Supuestamente los muchachos Le cayeron a pedrada O un trabajo De hechicería Que había colgado En el cementerio Que hace paré Con la escuela Y esas noticias No las No las promuevo Vámonos a la pausa Hoy no llamará José Báez Ferretería Abreu Valdés En la Rafael Fernández Domínguez Número 100 Todo lo que buscas En un solo lugar Materiales de construcción Madera Pintura Artículos ferreteros Y mucho más Jesús Valdés Sigue haciendo de Villahermosa Un mejor municipio 809-813-4281 829-767-7776 Autoservicios Sánchez En la Gregorio Luperón Frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Guiar Abierto de 7.30 de la mañana A 6.30 de la tarde Todo tipo de lubricantes Seguros Cambio de aceite Gratis También tienen servicio De mecánica Y muy pronto Chequeo y reparación Del aire acondicionado De su vehículo Domingo Sánchez Su propietario Y las atenciones De Enrique Reyes El Gordo Ese si sabe De aceite Más de 38 años De experiencia 809-556-4447 829-843-2953 Autoservicios Sánchez Sumate Materiales eléctricos Y de plomería Todo lo que necesites En artículos eléctricos Y materiales De plomería Con un 10% De descuento En artículos eléctricos En la misma parada De habichuelas Los mejores precios Transporte gratis Y de forma inmediata Comunícate con el pequeñito Andri Cedeño Al 829-441-9399 O al 809-731-9280 Expreso Romana Asomiro Amaneciendo Y premiando Para este 2023 Tendremos Muchos premios Muchos regalos Muchas oportunidades Para todos Y cada uno De nuestros clientes Asomiro Asomiro Inicia Desde las 5 de la mañana Y hasta las 8 de la noche Con sus salidas Cada 25 minutos La Romana San Pedro La Romana Santo Domingo Y viceversa Todos los servicios En un solo lugar Donde tú puedes hacer Tus envíos De paquetes Y valores Alquilar tus unidades Y también Tienes la oportunidad De ser premiado Asomiro Contigo siempre Pensando en su gente Con los mejores precios Especiales Rifas Y mucho más Madre querida Desde ahora te decimos Tú tienes la oportunidad De montarte En una pasola eléctrica Nuevecita Para tus servicios Tu comodidad Y para tu trabajo Esto solo lo puede hacer La empresa que piensa en su gente La pionera Expreso Romana Asomiro Siempre contigo Recuerde que Dancla Es todo en materiales De tapicería Gomas Tela Acolchada Para camas Cojines De todos los tamaños Pávilo Cartoncillo Están en la Rafael Fernández Domínguez Número 10 Vía Whatsapp Contacte a Clary O a Dani Al 849-363-3518 El crecimiento Y la expansión Sigue en Creciendo Precisamente A Villahermosa Llegó Sena Auto Import El amigo Sandro Está ahí Para atenderle De buena manera En la avenida Profesor Juan Bosch 198 Con teléfono 829-823-0907 Whatsapp 809-866-1938 Eso de salir A buscar piezas Fuera de las romanas Porque usted quiere Sena Auto Import En Villahermosa Buenos días Aquí en San Carlos Ahora es un tiroteo Todas las noches Pero hasta que no cambien Los patrulleros Que siempre están parados Hablando con estos muchachos No se va a resolver Claro Porque penosa Y lamentablemente Muchos de esos delincuentes Repito Tienen amigos Vestidos de policía Es un contubernio Hay que llevarle dinero Al sargento Al capitán Al primer y segundo teniente Y así sucesivamente Por eso es Inclusive Lamentablemente Gente que hace Hasta hace política Y ocupa cargo También Tiene ligazón Con parte de la delincuencia De este país Por eso hay muchas cosas Que no se resuelven Pastor Hilario Valio Señores Gracias por seguir Con nosotros Y hacernos Su programa informativo Y de comentarios Preferido De cada mañana Por eso somos La revista informativa Y es por ustedes No es más De ahí Señores Quiero recomendarles Los servicios De Julio Domínguez Julio Domínguez Es el programador De Fire Stick TV Box Tablet Laptop Televisores Android Roku TV Google TV Él le programa Aplicaciones Para que usted pueda Ver todo lo que usted Quiera Canales Series Películas O los canales Dominicanos Los puedes ver Solo tiene que tener Internet Y comprar El dispositivo Y eso lo programa También les vende Los dispositivos Que usted necesita Pero también Él pone recargas De canales Si usted quiere Por tanto tiempo Él se lo adecua Se lo pone Cómodo Si quiere también Minutos En su celular Hasta eso También está poniendo Julio Domínguez Vaya por su local En la calle Enriquillo Número 72 Casi esquina Héctor Pequezada Una esquina Más abajo De la iglesia Rosa de Sarón O llámelo Al 809-813-7045 O escríbale a su WhatsApp 809-405-4739 Julio Domínguez Programador de Fire TV Televisores Android Google TV Roku TV Saludos para Edward Allá repuestos Usados de pasolas Y motores Edward En la calle A Número 27 Villa Nazaret Allí usted puede Comprar Las piezas La reparación De su motor Pasola En repuestos Usados de pasolas Y motores Edward Al 829-993-2575 Señores Se ha salido Una advertencia Por parte De De los Estados Unidos Funcionarios Importantes De Estados Unidos En respuesta A una carta De la embajadora Sonia Guzmán Para que se Tratara De eliminar Gradualmente Los aranceles Del arroz En el marco Del tratado De Air Cafta Ustedes saben Que el sector Arrocero Dominicano Se siente Amenazado Porque Entra en vigencia Ese tratado En el que A partir del año 2025 Se podrá Comprar Mejor En mejores condiciones Importar el arroz A los Estados Unidos Y esto Ellos suponen Que acabaría Con la producción Arrocera En República Dominicana Porque Les restaría Y el presidente Luis Abinader Notificó El pasado 27 de febrero Que se está Trabajando Para que haya Una salida Una solución Anticipada Al impacto Económico Que eso tendría Sobre Nuestros Productores Que vale decir Pastor Que desde el año 2013 Más o menos Los gobiernos Dominicanos Se descuidaron Con eso Se descuidaron Bastante Era un plazo Que tenía el país Para adecuarse A las condiciones Y hoy estar listo Para eso Exacto Que no es algo Que llegó De repente De corto Y por raso Eso es algo Que tenía que Trabajarlo Exactamente No aprovecharon La oportunidad Exacto No se atendió Al tema Y quienes Advirtieron Fue A mediados Del año Pasado Fueron Los productores Que tampoco Tampoco Hicieron El esfuerzo Porque es un Trabajo En conjunto Claro Tenía Tenía el gobierno Que trabajar Con ese sector O con los sectores Involucrados Porque también Está el sector Del Del acero Verdad El sector Acero Que ellos No se durmieron Esos laureles Pero si se durmieron En el sector Arrocero Y ahora están gritando Por lo que va a venir En el 2025 Se le cogió el tarde Se le cogió el tarde Pero eso es característico Del dominicano Que todo lo deja Para último Candado Después que roban Después que roban Y lo deja todo Para último Dios no se ayude Con esta situación Porque no es fácil Ah Estamos trabajando En eso Pero Y allá ¿Querrán eso? Eh Bueno Señor Saludos Para Alberto Y Charles Sigue su semana De cumpleaños Para Alberto Y Charles Es el mismo De Charles Sele algo más Ellos están ahí Para vender Celulares Activar celulares Ahí usted puede Bloquearlo Activarlo Repararlo Comprar un celular Nuevo Usado Como usted quiera Celular Que usted quiera Un celular Que tenga Whatsapp Un celular De esos Pero que usted No quiere Uno caro Porque esos Celulares Están caros Bueno Él le consigue Un TCL Oye Muy bueno A muy buen Precio Un TCL Si la misma Marca de televisor Tiene memoria Suficiente Para que usted Tene Lo que usted Quiera Usted puede Tener Facebook Whatsapp Puede Tener También Instagram Puede Tener Biblias Puede Tener Varias Cosas Un celular Que no es quizá De alta gama Que usted tiene Ciento y pico De gigas De memoria No, no Pero le da Le resuelve Y es muy buen Precio Pero si quiere Un Redmi Quiere un iPhone Quiere un Samsung Tiene un LG También muy bueno Muy buen precio Allá en Charles Cell Y algo más Lo puede conseguir Recuerden Calle Independencia Número 92 En la ruta De los carritos De Villaverde Antes de llegar A los escalones En el poste De luz rojo Ahí está Charles Cell Y algo más 809 519 7768 Y también Mencionar A A La super Lavandera De mi compadre Ahí en la avenida Padre Abreu Número 17 Lavado Y planchado De sus ropas Trajes Colchas Super Lavandera Mi compadre Sus dos locales Reitero En la padre Abreu Y también En la doctor Ferri Número 2 Casi esquina Avenida Libertad Super Lavandera Mi compadre Que ahora también Es Alquiler De trajes Y vestidos Mi compadre Si Para que usted Alquile El traje Para la dama Para el caballero Para el niño Para cualquier Momento Para cualquier Actividad Llámelos 809 889 2249 En la super Lavandera Mi compadre Está también Exacto Como le dije Para eso En la doctor Ferri Esquina 30 De marzo En el segundo Nivel Está alquiler Detrás Es vestido Mi compadre Algo Histórico Si se quiere Es la visita De Del presidente Del titular Del banco Mundial Señor David Malpas Quien llegó Al país Viene Desde Panamá El presidente De la república Dominicana Lo recibió Según una nota De prensa Es la primera Vez que visite Este país Un presidente Del banco Mundial ¿Cómo se llama? David Malpas Ojalá que no nos ponga Malpasar Más Sí Con esta deuda Es un reflejo De confianza De los organismos Internacionales Con el gobierno Del presidente Luis Abinader Por su excelente Desempeño económico Eso dice La nota De prensa Añade la nota Que con este encuentro Entre Abinader Y Malpas El Banco Mundial Ampliará Su cartera De apoyo Al país En temas De vital importancia Como agua Salud Gestión de residuos El ordenamiento Territorial Y la modernización De la administración Pública En el encuentro Participaron además La vicepresidenta Raquel Peña El ministro de economía Paveliza Contreras Entre otros Que recibieron Al presidente Del Banco Mundial Aquí en La República Dominicana Realmente Es Es importante Esa visita Para nuestro país Saludo Para Dani De Dani Carruaj El carruaj De los pobres Saludas Ese experto En electricidad Román Félix Continuamos con la revista Informativa Claro que sí Bueno Cuando yo digo Que no le pongo Mucha atención Es que En el ámbito espiritual Esos asuntos De que salió Satanás Y ese tipo de cosas Yo Trato de ser Un poco medido Porque es que La Biblia muestra Que las señales Principales Antes de la venida De Cristo Serán en el ámbito Espiritual Lo que es Hoy En el mismo ámbito Del evangelio Yo trato de ser Cuidadoso Y mantenerme A un lado Hoy Se está Alabando Y rindiéndole Pleitesía A los hombres Que eso No tiene Explicación O sea Ya Prácticamente Hasta Dios Lo han bajado De los púlpitos Hoy se Se le da la importancia Al ciervo A la cierva Que hace esto Que aquello Si el ciervo No viene Yo no voy Yo Mantengo a un ladito Por ahí Como decía Bakú Hasta ver Lo que se me dirá Copemero Allí encuentras Solución Para préstamos Ahorros Y las provisiones Para mantener surtido Tu negocio Apostando siempre A tu crecimiento Y desarrollo Acércate a Copemero Que están En el mismo mercado Del barrio George Préstamos Ahorros Provisiones Dinero Ya coronaste Llegaste a Copemero Mega Todos los materiales De construcción Que usted necesita Los consigue Don De Fabio Saludo para Peter En The Peter Car Wash Y todo su personal Domingo me pusieron Esa guagua Nuevecita Después de casi Tres meses Sin lavarla Porque hay que Economizar el agua Entonces Prefiero que la gente Le escriba Braulio Lávame Y no estar Gastando tanta agua A su orden Buenos días Buenos días Braulio Dios le bendiga A usted A pastores A todos ahí Igual a usted Excelente comentario Braulio Te felicito Acerca de la situación Del desamparo De las autoridades En cuanto al cuidado De ese parque Tan lindo De ahí De Villamos Así mismo Me gustaría también Que luchemos Por el cementerio De allá De Villamos Yo digo que está Desamparado Y a lo oscuro Ese es otro tema También Ese es otro tema Gracias príncipe Saludo para mi hermano Román Allá en su escuela De pintura Ahí en Zavica Muchas bendiciones Para ti A su orden Buen día Buenos días Braulio Dios le bendiga Amén Amén Yo estoy por aquí Informando La operación De mi niña Fue todo un éxito Y agradeciendo Todo lo que aportaron Para que esto Sea la realidad Ah Usted es la madre De la niña De 16 años ¿O qué? Sí Ok Salió todo bien Sí Gracias Dios Qué bueno Pues Dios le bendiga Muchísimo Y que sigan Hacia adelante Amén Gracias Bien Ya lo saben Cada una de las personas Que envió su aportación El día que la solicitamos Pues ahí está La madre De la niña Agradeciéndole La unidad de salud preventiva Doctor Miguel Jiménez Recuerde que está en el tamarindo Ya están ofreciendo servicios Para niños con condición de autismo Llame al 809-951-1086 Y el 2 de abril En Pueblo Bávaro A marchar Para concienciar Sobre el autismo A su orden Buen día Buenos días Dios te bendiga Amén Te habla Esperanza Mejía Muñeca Ajá La viejita que tú le diste La vitamina en el pan Sí Ella quiere informarte Que hoy ella está De cumpleaños Ay Muchas bendiciones Para doña Muñeca Cumple 65 años Qué bien Qué bien Muchas bendiciones Y tú y yo No parecemos mucho Porque le decimos A la gente La cosa como son Es que vale la pena Hacerlo así Claro para que entiendan Sí Pero a la gente Le gusta que lo engañen Braulio Si tú le dices La verdad Se ponen guapos Me hablan mal No es que te hablo mal Que te digo la verdad Tú ves hablando de eso Mira Por la calle de los maestros Pasa el camión De la basura Todos los días Sin mancar Sí Y si tú quieres Demostrarlo Tú vas y atrás Del camión Y no va el camión A dos esquinas Cuando ya la gente Están tirando basura En la esquina Es así No tenemos conciencia Así mismo es Bueno Continuamos entonces Recuerde de Peter Carwash Está ahí en la calle Eduard Esquina Cesareo Guillermo Un poquito más abajo De la ferretería Fabio A nombre de ferretería Fabio Sea sabio Los materiales de construcción Que usted necesita Los consigue Donde Fabio Seguimos recibiendo Sus llamaditas 809-550-8266 Buen día Buenos días Dios bendiga Amén Te habla Julia Yo quiero por favor Que me den el número De teléfono Del hombre que haces tú ¿Julia qué? González Bien Mantenga la sintonía Que yo debo buscarlo Porque no lo memorizo Está en sintonía Que ahorita Antes de finalizar El programa Yo se lo digo Atención Miguel de la Cruz Escríbeme Para Ahí Ponme aunque sea un hola Para decirle Tu número de teléfono A esta señora A Julia Para que pase Su 2023 Con fuerza Luz y energía Recuerda que en Batery Centro Romana Tenemos su batería Batería para Yipetas Camiones Camionetas Botes Carros Autobuses Paneles solares Baterías nacionales Y extranjeras También batería Para inversores Están en la avenida Freu 38 Un local mucho más amplio Para servirte mejor 809-349-0543 Buenos días Dios le bendiga Braulio Amén mi hijo Braulio Dígame Eh Y es que aquí Hay personas que se mate Por ahí por la cama Después de la universidad Todo eso a lo oscuro Si a alguien se le apaga Un vehículo por ahí Que esté poniendo una goma Viene un camión Y lo batea o algo Es un problema también Todo eso está oscuro Por ahí Eso no puede decir Que es un vecino Que tiene que alumbrado Y no tiene que ver Con esto Si si Las autoridades Están esperando Que haya una Una situación Para entonces hacerlo Ojalá que no Terminaste el bachillerato Arranca para la universidad El campus La romana Te ofrece ahora Educación En todas las áreas Matemáticas Y físicas Sociales Ciencias naturales En fin Todo Todo Además de eso Puedes estudiar Derecho Enfermería Contabilidad Ingeniería eléctrica O industrial Dirígete ahí Al campus En la avenida Profesor Juan Bosch En esta ciudad De la romana Buen día Buen día No quiso hablar 809-550-8266 A nombre de Ferretería Fabio Eh ¿Qué es lo que dice aquí? Por Dios Buenos días Bendiciones Las regelas Ah Bueno Están trabajando ahí Están trabajando No sé Todavía Por lo menos Le quedará Posiblemente Esta semana Vamos a ver Mucha gente Que necesita Seguir ganándose Su sustento Inmobiliaria Soriano Es tu solución Alquiler y venta De casas Apartamentos Solares Y mejoras Lo puede buscar En Instagram Como Inmobiliaria Soriano 829-975-2913 Si El propietario Propietaria Del 2763 Está oyendo El programa ¿Eh? Por lógica Debe saber Que yo no le puedo Responder El teléfono Buenos días Ah No 809-550-8266 Dos llamaditas más Saludos Miguel Manuel Y Rizarri Siempre En sintonía Con nosotros Y un saludo Para ella A su esposa Jessica Caucedo De Rizarri A su orden Buen día Buen día Estoy llamando De aquí De Caleta Mi nombre Es Francisca Dama Para felicitar A mi hermano Está de cumpleaños Hoy ¿Cómo se llama Su hermano? Bernardo Lamas Bernardo Lamas Muchos saludos Muchos saludos Para Bernardo Lamas De parte De su hermana En Caleta Esteban Motors Todo en repuestos Para motores Pasolas Y bicicletas En la Gregorio Luperón Número 60 Mucho tiempo Tiene ahí Nuestro hermano Y amigo Esteban Laborando En favor De la ciudad De la romana Esteban Motors Nada falta Y todo Aquí lo encuentras A su orden Buenos días Sí Buenos días Braulio Coge una pausita 809 550 8266 De Tati Variedades Está en la calle 6 Reparto Torre Número 66 Allí usted Consigue Desde la vestimenta Para la ocasión Más especial Hasta un medio Fondo O un Refajo De Tati Variedades Buenos días Buen día Braulio Sí Dígale A esta gente Que le manden agua Reparto Torre En reparto Torre Atención No hay agua Tienen pila de tiempo Que no mandan agua Bien Atención Cobarón En reparto Torre Que quieren agua Y se necesita El agua A su orden Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo está usted? De paquete Ay yo me alegro Yo me alegro Y su familia De paquete También Ah bueno Hace mucho Que no lo Aló Aló Sí Aló Sí Príncipe Un saludo Un saludo a su esposa Y a toda su familia Por allá Serán Gracias 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 igual Sabor del Mar Restaurante Para disfrutar Del mejor ambiente Frente a las cálidas aguas Del Mar Caribe Comida exquisita Pescados Marisco Pastas La mejor piña colada La mejor piña colada de todo el este del país En Playa Caleta Carretera Comercial Reserve Llamando al 829-564-983-829-943-2604 Sabor del Mar Restaurante Buenos días 809-550-8266 No Mauricio No Si lo hago Le rindo culto A la diosa Que él adora La estulticia Que pasa hermano Hoy para que es la inteligencia emocional Buenos días Saludos Buenos días Bravo ¿Cómo estás? De paquete Todo bien Estoy a mano raro para felicitar al alcalde de Villahermosa Por el excelente trabajo que lo realizamos Villahermosa Bien Estoy ahí para dar bendiciones para él Ok Me acude hermano Bien En la UFEC Derecho Contabilidad Administración de Empresas Ingeniería Eléctrica Ingeniería Industrial Psicología Educativa Educación En todas las áreas Todo eso Todas esas carreras Las puede estudiar en la UFEC Campus La Roma La última llamadita Nombre de Ferretería Y Superblog Fabio Buenos días Buenos días Se bendiga Igual a usted Oiga yo le estoy llamando Para que usted me haga Me haga el favor De hacer un llamado Acuadron Aquí en la aviación De Estrada del Chola Dos días que nos llega Una gota de agua ¿Qué tiempo tiene? Ocho días Comprando camiones Todos los días Nosotros agua Ok Y aquí se paga el agua Y entonces A lo que Tienen agua A lo que no pagan Le llegue el agua Pero ok Que nos llegue el agua Todo Muy bien Muchísimas gracias Por utilizar este medio Bueno hasta aquí La sección de la interacción telefónica Nombre de nuestro patrocinador Ferretería Y Superblog Fabio Sea sabio Los materiales de construcción Búsquelo donde Fabio Bueno atención El número de teléfono De Miguel de la Cruz El rey de las estufas Es 829-667-2207 829-667-2207 Leo el resumen de noticias Del Chico Ángel A nombre de Electro Capellán De la Santa Rosa Esquina Gregorio Luperón El diputado Edward Espíritu Santo Entregó decenas De electrodomésticos A ganadoras de la rifa El pasado fin de semana El coronel El coronel Paniagua Ramírez Apresó un presunto antisocial En el sector Zavica Luego de cometer Un atraco En un colmado Y el ministro de trabajo Luis Miguel de Camps Dijo que espera Los reajustes de salario No provoquen despidos En el país Resumen de noticias Y servicios Que ofrece El Chico Ángel A la revista informativa A nombre de Electro Capellán Y en la voz De Braulio Mejía En breve Ya regresamos Con el Titúa de la mañana La revista Informativa Esta es tu emisora Bendición 95.1 FM Esta es tu emisora Bendición Si oye el sonido Y el movimiento Aquí se siente El avivamiento Dale volumen Sube la radio Y que la música Llegue hasta el cielo Este es tu emisora Este es tu emisora Un mes especial Un mes dedicado a la mujer El ministerio El ministerio de edición Incorporado Te valora Ya el este Tiene un nuevo lugar Donde vivir En Caleta Romana Llega el proyecto Residencial Más seguro De bienestar Y tranquilidad Y con las facilidades Económicas Que solo nosotros Podemos brindar Coral Star Village Solares Apartamentos y Villas Haz tu separación hoy Con tan solo 10.000 pesos Y comienza a ser Tu sueño realidad En Coral Star Village Más información 829-344-1598 Muy pronto Preventa de apartamentos y villas A precios de introducción Para que seas De los primeros Coral Star Village En Caleta Romana Imagínate ir a una clínica Y sentirte como parte De una familia Así es en la clínica De familia La Romana Ven a conocer Nuestros servicios De alta calidad Y aprovecha Nuestros precios populares Pero más que todo Ven a formar Parte de nuestra familia Ofrecemos servicios De pediatría Ginecología Obstetricia Cardiología Diabetología Nutrición clínica Nefrología Neumología Medicina general Medicina familiar Medicina interna Psicología Laboratorio Sonografía Electrocardiograma Ecocardiograma Y rayos X Tenemos un horario Corrido al mediodía Y estamos abiertos Los martes Hasta las 7 de la noche Aceptamos las principales ARS Y estamos ubicados En la calle Gregorio Luperón Esquina Gastón Fernando de Ligne Número 168 En el centro De La Romana Teléfono en Whatsapp 809-813-2934 Síguenos en las redes sociales Como Clínica de Familia Estamos dedicados A tu salud Comercial La Gracia Un supermercado Donde encontrarás Todos los productos Que tu despensa Necesita A precios Que no tienen competencia Somos los distribuidores Número uno En embutidos Al por mayor Y detalle Ofrecemos productos De alta calidad A los precios Más bajos Del mercado Nuestra propuesta De valor Está orientada A satisfacer Su demanda Con un personal Altamente calificado Para brindar El mejor servicio Posicionándonos Como el centro De distribución Por excelencia Aceptamos todas Las tarjetas De créditos Y la del programa Súperate Visítanos en la calle Principal Número 117 Del mercado Municipal De Villahermosa Aquí en La Romana O comunícate A los teléfonos 809-813-2260 829-659-3852 O puedes visitar Nuestra página web En www.comerciallagracia.com Ahorre tiempo y dinero Doctor José Reyes Gómez El cirujano de las varices Cirujano vascular Y endovascular Trata la trombosis venal Y trombosis arterial Todo lo relacionado A la circulación De la sangre Realiza cirugía Rayos láser De buena evolución Y buena recuperación Lunes, miércoles y jueves En la clínica Canela 1 Los martes En el Buen Samaritano Llámalo Al 829-881-9789 Frank Teléfonos El papá De los accesorios Originales Para celulares Plaza Artesanal Antiguo Mercado Municipal Préstamos Préstamos En inversiones Cedeño Cuando se trata De negocios Hipotecarios Aquí está La mejor opción Préstamos Con su tarjeta De nómina Descuentos especiales Para pensionados Necesitas un préstamo Necesitas dinero Ve donde Kilo Kilo te presta Y te pone en buena Préstamos En inversiones Cedeño Calle 2 Bueno, me dice Gisela que hay mucha agua hoy, primera etapa, calle 8, allá en Vista Catalina. Atención la gente de Vista Catalina. Como cada martes, noticia del ámbito cristiano con el pastor Hilario Valio en la revista informativa. Gracias a todos por estar con nosotros. Quiero iniciar anunciando el retiro de obreros y pastores, evangelistas, misioneros, líderes que las asambleas de Dios realizan cada mes en todo el país. En el caso de la provincia de La Romana, donde hay dos presbiterios, o sea, dos seccionales, una se llama La Romana propiamente y el otro Villahermosa Comayaza, ambos tienen retiro hoy por ser el segundo martes del mes. El de La Romana, según Denny, me dijo que era como en la iglesia La Paz. Pero el de Villahermosa, sí tengo seguridad, ¿dónde será? Que será ya en la iglesia que pastorea Manuel Piliere, Santuario de Gloria. Al lado de Almacenes Cristo viene, allá en Villahermosa. Allí se está ya casi comenzando el retiro de obreros de las asambleas de Dios de Villahermosa Comayaza. ¿Alguien me dice? Ah, en la octava. Es donde Carreno 1, en la octava. Es la iglesia Fuente de Vida. Gracias, gracias, Starsky Mendoza. El retiro de pastores de La Romana será en la iglesia Asamblea de Dios Fuente de Vida, en Villa España, donde pastorean César Vázquez y Miguelina Rodríguez de Vázquez. A él le dicen a veces César Carreño. Carreño. Pero Carreño es su segundo apellido, es César Vázquez Carreño. Bien. Allí será el retiro de obreros de La Romana, en la Fuente de Vida en Villa España. El de Villahermosa, donde Manuel y Carmen Castillo de Piliere, al lado de Almacenes Cristo, viene, saliendo como para Villa Sánchez. Allí estaremos, Dios mediante, en el día de hoy. Bien, invitarle, señores, a que nos acompañen en una gira interesante que tenemos para la perla del Atlántico. Estaremos en Río San Juan y Cabrera, en varios lugares. Usted podrá acompañarnos. Esa es una actividad profunda para recaudar fondos de la iglesia. Nosotros hacemos quermés, hacemos giras, sorteos. Bueno, hay gente que no colabora porque no están de acuerdo con los sorteos. Bueno, ahí puede colaborar con la gira de nosotros, pero si usted no puede ir y quiere colaborar, dice, mire, yo voy a colaborar con tal cosa para que la vendan en la gira. Y así uno puede incluso venderlo más cómodo, porque si alguien nos dona cinco paquetes de botella de agua, entonces nosotros, si es donado, se lo vendemos más barato a la gente. No la vendemos a quince pesos normal, sino la vendemos a cinco, porque la donaron. Vamos a poner, ah, no, la donaron, hay que ponerle a quince como quiera, ganarlo todo, no. Así no. Así que ya ustedes saben, eso será domingo treinta de abril, salimos después del mediodía. Nosotros tenemos culto en la mañana, ese domingo treinta de abril, y ya eso de la una treinta, nos vamos reuniendo para salir allá, amanecemos en agua, en un centro de campamento y en agua. Llegaremos en agua temprano, estaremos en distintos lugares, nos vamos a dormir, y temprano también, descansaditos, nos vamos para Río San Juan. Allá llegaremos a la Laguna Grigiri, algunos se embarcarán, otros irán para playa. Después de ir a la Coba de la Golondrina, bañarnos en la piscina natural, dejarnos en Caletón, en Caletón comemos, y de ahí vamos para la Laguna Dudú. Y estamos de regreso el lunes uno de mayo, que es día feriado. Pero usted llegará aquí, se acostará temprano, y al otro día trabajar descansadito, pero disfrutó de una gira interesante, que votó el es tres, el es cuatro, el es cinco, el es seis, y como usted quiera. Vamos con las noticias del ámbito cristiano. Dios te bendiga, José García Garavito. Bueno, señores, cuatrocientos jóvenes, cuatro mil jóvenes entregaron sus vidas a Cristo en el Tomorrowland cristiano de Alemania. Sanidad, restauración, y una increíble entrega de vidas fue lo que se vivió en una noche entera dentro del Tomorrowland cristiano, que realizó un destacado evangelista de multitudes. Daniel Colenda, conocido por llevar multitudes a los pies de Cristo en países poco alcanzados, pobres y perseguidos por causa del Evangelio, llevó a unos cuatro mil jóvenes a un encuentro con Dios dentro de una conferencia para esta generación llamada Noche del Espíritu Santo. El tema de este año, el lema también fue Tomorrowland, en donde se enfocaron en lo que Dios quiere y está haciendo con miles de jóvenes alrededor del mundo. En este caso, el evento fue celebrado en Stuttgart, Alemania. El evento en alemán, Baden-Württemberg, se hace desde hace más de veinte años, en el cual se extendió por toda Europa, está llevando la pasión por el Espíritu Santo a las generaciones más jóvenes, para que a través de la adoración y la alabanza y la oración, muchos de ellos puedan encontrar libertad y sanidad física y espiritual. Cuatro mil jóvenes, qué bien. Bueno, que todos se hayan convertido de verdad. Exacto. Y persever. A propósito de Alemania, siete muertos y varios heridos luego de un ataque a una iglesia de Alemania, según la policía de Hamburgo, un ataque resultó en que al menos siete personas murieran, un total de ocho personas resultaron heridas, algunas de las cuales están graves. El tiroteo ocurrió en una iglesia de los testigos de Jehová, y según los medios alemanes, los tiradores huyeron del lugar, aunque la policía alemana ya había detenido a varios sospechosos. Más noticias del ámbito cristiano. Miss Alemania, siguen Alemania. La cuna del protestantismo. Miss Alemania 2023 testifica de su fe cristiana. Amo la iglesia. La iglesia es mi casa, dice ella. Miss Alemania. La joven de 20 años se está plantando iglesias y trabaja para llevar a la generación Z para Cristo. El setamen que definió a Miss Alemania 2023 el pasado sábado 4 se llevó a cabo en Europark, en Ross, Alemania, y eligió a Kyra Gis como una joven cristiana como ganadora del premio. Según los organizadores, el premio ya no se trata de la belleza, sino también del compromiso social y la capacidad de empoderar a los demás. Qué bueno que sea cristiana, qué bien. Una Miss Alemania, una modelo. Bueno. Y cuando le tocó la sesión de traje de baño, Braulio. ¿Qué pasó? No, yo digo yo, ella lo hizo. Ah. Cientos de personas oran y adoran a Dios, ocho días seguidos desde el lugar predilecto de Jesús en Israel. Un grupo grande de personas, tal vez más de cien de ellas, se reunieron desde hace ocho días desde el lugar predilecto de Jesús para orar, con el propósito de orar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada mágico ahí, es algo mental. Porque el Señor dijo que la hora viene y la hora es donde los verdadores adoradores adorarán al Padre en todo lugar. Ah. ¿Verdad? Eso no es nada mágico. No, porque Jesús oraba aquí, aquí se sienta la presencia de Dios. No, no, Señor, es algo mental. El día de tu milagro es hoy. Jejeje. Bueno. A las tres la hora del milagro. ¿Por qué es esto? A las tres de la tarde. Yo puedo condicionar a Dios entonces. Ay, ay, ay. No, no. Ezequiel 37, semilla histórica renace dos mil años después del hallazgo de pergamino con profecía en Israel. Dentro del desierto de Judea fue hallado un pergamino con una profecía importante, de la cual Israel ha visto el cumplimiento con el renacer de una antigua semilla que se creía extinta y que es realmente importante para Tierra Santa por sus implicaciones históricas. Un video de una guía turística en Israel contó como a través de unas excavaciones arqueológicas fue hallado el pergamino con la profecía del valle de los huesos secos y junto a este la semilla del dátil de la cual se creía ya extinta desde hace dos mil años atrás. Más noticias del ámbito cristiano, His Only Son, La Vida de Abraham, película que se estrena en Semana Santa en los cines de Estados Unidos. A propósito, hay una película muy interesante, cristiana, que está ahí en cartelera. Era justo que te retiraran algo nuevo. Es verdad. Y ya los diez mandamientos no lo saben. Sí, esa película. Debe ser la mejor producción de todos los tiempos. Debe ser, debe ser, es muy buena. Dios mío. No recuerdo ahora cómo se llama, marca de vida. Ah, ok. Marca de vida. Sí, esa está aquí en el cine de aquí, de la romana. Y esta se estrena también muy, His Only Son, que recrea la vida de Abraham. Así es. Nuevos informes de adivamiento, 20 bautismos en Porto. Evangelista reprenda a los críticos. Dios se está moviendo, apenas comienza. Hoy nuevos informes de jóvenes que responden al llamado del evangelio, mientras las llamas del Espíritu Santo continúan extendiéndose por todo el país. Y un destacado evangelista afirma que cree que apenas está comenzando este adivamiento que comenzó en Hasbury, Kentucky. Video importante. Arrestan dos veces a una mujer por orar en silencio afuera de una clínica de abortos. Ni siquiera se bulla ni nada, sino orando calladita ahí, como Ana, pero la han metido presa dos veces porque no quieren que ella esté orando ahí. Entonces, tranquila. No, no, no. Ella no está haciendo nada malo. Ahora, si ella estuviera con un alto parlante goceando, fuera menos prudente. Pero está siendo prudente, ya se pone a orar ahí, a interceder por las personas que van a hacerse sus procedimientos ilegales. Una anciana fue sanada de cáncer durante la oración de un grupo de jóvenes. Los jóvenes pueden, hay que invertir en ellos. Piensan que son Dios, dice ex demócrata en contra de la ideología de género forzada por la administración Biden. No solo el PRM está, no solo del PLD están pasando el PRM, hay demócratas que se están pasando también al Partido Republicano. Actores de Jesús Revolution se bautizan de verdad en plena película y el público estalla en manifestaciones similares. Oye, y la reciente película que muestra cómo la revolución de Jesús inició en los años 60 y 70, dentro del movimiento más grande de hippies en Estados Unidos, ha estado despertando la fe de muchos en las salas de cine y, por si fuera poco, en los mismos actores. Hasta aquí las noticias del ámbito cristiano. Continúen con la revista informativa. En la Mauricio Báez, Braulio, Villaverde, hace dos semanas no pasa el camión de la basura. Estamos pasando, está pasando muy poco y también con el agua nos están azotando. Casi no está llegando agua. Hay que estar cargando agua para poder bañarse y hacer las cosas de la casa. Recuerde Sabor del Mar Restaurante en Caleta, el mejor lugar para pasar un rato súper agradable frente a las cálidas aguas del Mar Caribe. Pidamos a Dios, si está dentro de su voluntad perfecta, que mande agua al territorio nacional. Lo de la sequía va en serio, señoras y señores. Pero Dios tiene el poder sobre la naturaleza. Si nos humillamos, le pedimos, él puede mandar agua para refrescar la tierra y que por lo menos los ríos y las presas tomen agua suficiente y que así pueda paliarse un poco esta situación por la cual está pasando nuestro país. A usted que le está llegando agua, no la desperdicie. Vamos a economizar. Es un asunto de las autoridades ya a nivel nacional, trazar un plan de racionalización del uso del agua. Y usted en su casa, nosotros debemos también aportar para que no nos lamentemos más tarde. De Chireno Tenis, el palacio del tenis en la romana y en todo el este del país, tiene un local que vale por tres, ahí en la Gregorio Luperón, próximo al sector del Cajuil. Lo que tiene que ver con el béisbol, lo presenta Arturo Valerio, es trabajador incansable y está siempre con la gente. ¡Elvis Chireno! ¿Será verdad que ver a Mauricio Jiménez jugando softball es como comerse una sopa vana? ¡Tú sí sabes de tenis, papá! Y ahora, presenta las informaciones del maravilloso mundo de los deportes. El presente segmento es auspiciado por el regidor Arturo Valerio, trabajador incansable, siempre con la gente. Buen día para todos y para todas, que a esta hora están en sintonía con nosotros, con este toque de queda de cada día, tu revista informativa. Señores, y este, este Braulio Mejía, este Braulio Mejía es una cosa seria. En el día de ayer, en la continuación de la liga de softball, de nuestra provincia de la Romana, Liga Evangélica de Softball, primer torneo de esta índole que se está celebrando en esta provincia de la Romana. Se juegan los días lunes, miércoles y viernes, 7.15 de la noche, Play de Softball o City Mercedes, Play de San Carlos. En el día de ayer, hubo división de honores entre la MI de la Romana y la MI de Villahermosa. El primer partido lo ganó la MI de esta provincia de la Romana, con marcador de seis carreras por cinco. Ese partido lo ganó Venancio Sedeño. Y lo perdió Pedro Pablo Baez. A la ofensiva, déjame ver, Edwin Napoleón, batió de 3-3, con dos dobletes y dos carreras remorcadas. Y Domingo de la Cruz, de 1-1, cuadrangular, una anotada y dos carreras remorcadas. Venancio Sedeño, batió de 2-2, con dos sencillos y una carrera anotada. No relaje, hombre. Déjame ver por el equipo de Villahermosa. Humberto Pie, de 3-1, conectó cuadrangular, una anotada, una remorcada. Y Janser Mejía, de 3-2, con una carrera anotada y una carrera remorcada. A segunda hora, ganó el equipo de Villahermosa, 14 carreras por tres. Ganaron por la vía del knockout, cuatro en el primer inning, diez en el segundo. Y ganaron ese partido, 14 carreras por tres. El pitcher ganador, Cristian García, y el pitcher derrotado, Rafael Arias. A la ofensiva, por el equipo de Villahermosa, Wilmen Ávila, batió de 2-2, conectó cuadrangular con las bases llenas y una carrera anotada. Ajá. ¿Eso fue al caballete? No, eso fue en el segundo juego. Ah, ok. Nercido Pérez, batió de 1-1, conectó cuadrangular, dos anotadas, tres remorcadas. Y Humberto Pie, de 2-2, dos dobletes, dos anotadas y dos carreras remorcadas. Por el equipo de la MI Romana, Edwin Napoleón, de 1-1, y Julio Sedeño, de 2-1. El stand-in... Dale un saludo a Félix Sedeño ahí. Ajá. Saludos para Félix Sedeño. El stand-in tiene a la MI Romana con cuatro victorias y una derrota. Tiene a Villahermosa con tres victorias y una derrota. Tiene a la Iglesia Bíblica Cristiana con dos victorias y dos derrotas. Los discípulos, una victoria y dos derrotas. Y el equipo de los querubines, una victoria y cinco derrotas. Eso es con relación a la Liga Evangélica de Softball de nuestra provincia de la Romana. Me dice el ingeniero Mauricio, ¿qué haremos con Braulio Mejía? Llevarlo más allá de la sindicatura de la alcaldía de Villahermosa. La presidencia. Y, si Dios así lo permite, verlo como presidente de nuestro país, República Dominicana. Eso es lo que vamos a hacer con Braulio Mejía. Así, así, así. Siguiendo, señores, con más informaciones en el ámbito de los deportes, vamos a hablar, vamos a hablar del Clásico Mundial, que eso es lo que está ahora mismo en la palestra pública. Eso es a lo que le está dando seguimiento todo el planeta Tierra ahora mismo al Clásico Mundial. En el día de ayer, el equipo de República Dominicana lograron una victoria ante Nicaragua. Seis carreras por una. No me convenció la victoria. Yo esperaba más carreras, por lo menos nueve, nueve, diez carreras, ante el combinado de Nicaragua. Pero lo importante es que se ganó el partido, que los bates se vieron bien, no lucieron resacados en el día de ayer ante el combinado de Nicaragua. Seis carreras con doce hits. No cometieron errores. Juan Soto fue el mejor a la ofensiva de cuatro o dos. Conectó cuadrangular. Tres anotadas. Una remorcada. Manny Machado de cinco o dos. Una empujada. Conectó cuadrangular. Eloy Jiménez y Willy Adames de cuatro o dos cada uno. Y Francisco Mejía de cuatro o uno. Con una carrera remorcada. Que ya dijo Bob Melvin que no hay ningún tipo de restricción para Juan Soto. Dejen de estar hablando en buste. Cristian Javier, cuatro entradas. Permitió dos hits. Y ponchó a cuatro bateadores. Y fue el lanzador que se llevó la victoria. Para hoy, República Dominicana se estará enfrentando ante Israel a las siete de la noche. Y hay que ganarle de manera cómoda a los israelíes. Ese partido debe de ganarse de manera cómoda ante Israel. Y preparar el escenario para ese partido mañana ante Puerto Rico. Donde el que gane estará avanzando hacia la siguiente ronda. Y probablemente el que pierda, entonces se tenga que ir del Clásico Mundial. Israel, pueblo de Dios. Eso es lo que hay. Hoy una victoria ante Israel. ¿Este cree que son mancos? Hoy una victoria ante Israel de manera cómoda. Y prepararlo todo para mañana, ese partidazo, siete de la noche, ante Puerto Rico. Donde el que gane avanzará hacia la siguiente ronda. Y el que pierda, entonces se tendrá que ir para su casita. Ya que todo luce indicar que Venezuela va a ganar uno de esos dos partidos que le restan. Y avanzará hacia la siguiente ronda. Y aún perdiendo los dos que le faltan. Yo creo que de toda manera, tomando en cuenta que Venezuela le ganó a Puerto Rico y le ganó a Dominicana. Estaría avanzando hacia la siguiente ronda. ¡Efenú Shalom Alejem! Mira, ayer, historia en el Clásico Mundial, ya que Puerto Rico le tiró un juego perfecto al equipo de Israel. Juego perfecto para los boricua ante el combinado de Israel. Diez carreras por cero. A la ofensiva, Francisco Lindor de 3-2, remolcó tres. Quique Hernández de 4-2, dos remolcadas. Javier Baez de 3-2, con dos carreras remolcadas. Ese partido lo abrió José de León. Lanzó cinco entradas y dos tercios. Y ponchó a diez bateadores. Esos diez ponches es un récord de más ponches para un lanzador en el Clásico Mundial. Ningún lanzador había ponchado diez en un partido, y lo hizo en el día de ayer, José de León. En ese partido que los boricuas hicieron historia al lanzar el primer partido perfecto en la historia del Clásico Mundial. Además, ganaron su partido por la vía del knockout. El partido solo se pudo jugar ocho entradas, ya que en la parte baja de la octava entrada, al equipo de Puerto Rico le faltaba una carrera. Anotaron la carrera que le faltaba para propinarle knockout al equipo de Israel. Así que, juego perfecto. Lanzaron los boricuas ayer ante el equipo de Israel. El equipo de Estados Unidos propinó knockout al equipo de Canadá, doce carreras por una. Mike Trout, de 2-1, conectó cuadrangular, remorcó tres. Tria Turner, de 4-1, conectó cuadrangular, dos remorcadas. J.T. Rialmuto, de 2-2, con dos remorcadas. Nolan Arenado, de 2-1, con dos carreras remorcadas. Y Tim Anderson, de 3-2, con una carrera remorcada. De los equipos fuertes de este Clásico Mundial, solo le falta a República Dominicana propinar knockout. Ya Puerto Rico dio knockout. Venezuela también dio knockout. Déjame ver, déjame ver. Japón dio knockout. Estados Unidos dio knockout. Y solo le falta, ah no, Venezuela tampoco ha propinado knockout, ya que Venezuela solo ha jugado con Puerto Rico y con República Dominicana. Le falta a Venezuela y a República Dominicana, de los equipos duros, fuertes y favoritos de este Clásico, propinar un knockout. Para el día de hoy, a las 12 del mediodía, Nicaragua se enfrentará al combinado de Venezuela, a las 3 de la tarde, Canadá contra Colombia, a las 7 de la noche, Israel versus República Dominicana, y a las 10 de la noche, Gran Bretaña se medirá al combinado de México. Eso es lo que hay con relación al Clásico Mundial. Hoy continúa en el baloncesto superior de Santiago de los Caballeros, continúa el torneo, una doble jornada a las 7 de la noche, el primer partido, Pueblo Nuevo ante el Cúpes, y tan pronto finaliza el primero, entonces se estarán enfrentando Sameji ante el Gregorio Urbano Gilbert. Con relación a la NBA y los resultados de ayer, actuación de los jugadores dominicanos, el equipo de Detroit Pistons, 117, los Pacers de Indiana, 97, Chris Duarte, en 24 minutos, 12 puntos, un rebote, de 8-4 en disparo de campos, y de 4-2 en disparo de 3. El equipo de Houston, 111, el equipo de Boston, 109. Alfred Joel Horford Reynoso, 31 minutos, de 3-1 en disparo de campo, de 2-0 en disparo de 3, 2 puntos, 5 rebotes y 3 asistencia. El equipo de Minnesota, 136, el equipo de Atlanta, 115, Carrington y Towns, continúa en la lista de lesionados. El equipo de Memphis, 104, Dallas, 88, el equipo de Golden State, 123, el equipo de Phoenix, 112, y el equipo de Milwaukee, 133, Sacramento, 124. Braulio, hasta aquí, Las Deportivas. La parte final de su espacio, la revista informativa correspondiente a este martes 14 de marzo 2023. 133, agradecido de Dios por la oportunidad maravillosa que nos ha brindado. Piden agua también por el área de la Escuela Hérvido Creales. Por ahí está llegando, bueno, por mi casa llegó creo que ayer, el sábado no pude coger agua, pero llegó también a algunas casas. Parece que esta es poca la presión, además de eso, reitero, estamos en medio de una sequía. Dios tenga misericordia de nosotros como país, como nación, como América Latina, porque nada más no es aquí en la República Dominicana. Y ojalá nosotros aprendamos a proteger y a cuidar nuestro planeta, porque somos culpables de muchas cosas que están ocurriendo hoy en día por la forma, por el trato que le hemos dado a este maravilloso planeta donde Dios nos ha colocado. Hoy nos quejamos, pero somos culpables, usted y yo, de muchas de las cosas que estamos sufriendo hoy en día. Si el Todopoderoso así lo permite, mañana tenemos una nueva cita, ¿eh? Sí, a partir de las 7 estaré aquí con el resumen de noticias y luego los comentarios. Muchas bendiciones para todos ustedes, que la gracia, el amor, la misericordia del Todopoderoso les bendiga y le prospere en gran manera. A nombre de Melliza Comercial, tu tienda de verdad, ahí en la Héctor René Giles, quien ha bienvenido creales número 86. A nombre del Centro de Especialidades Odontológicas de la doctora Sara King, la ferretería Abreu Valdés, todo lo que buscas en un solo lugar. Y gracias a Wynn, conectando tu vida, porque en Wynn lo importante es usted, hemos llevado a ustedes este espacio. Mañana, ya ustedes saben, les esperamos a la misma hora. Hilario Valio, Carlos J. Sánchez, Juan José de la Cruz Kelly, J. L. Marte, hablando de deportes, quien conversa con usted de Braulio Mejía, la voz de Villahermosa, las hermanas que oran por mí, siguen diciendo que yo soy el locutor que sirve hasta para remedios. Les decimos, hasta la próxima. No mueve el dial. En breve el programa, clamando en bendición. ¿A quién le toca hoy? Dáviles Antonio Gila. ¿Se va a llegar tarde? Bueno, pero debe venir por ahí. Hasta la próxima. Abuelo Autoimport, todo barato. Veículos nuevos y usados de todas las marcas, facilidades de financiamiento y la asesoría de expertos en vehículos.